Sean bienvenidos al primer programa de Guardianes de la Historia y la Cultura Un programa en donde vamos a estar invitando a personas apasionadas por los temas históricos Personas que hacen contribuciones al mundo de la historia Y bueno, nuestro primer invitado es el profesor José Daniel Ramírez Bienvenido, profe, nuevamente Gracias, gracias por la invitación Entonces, les explicaba, antes de darme cuenta que estaba muteado Les explicaba que más o menos la dinámica del programa sería invitar personas que conozco Personas que sé que pueden aportar algo a la audiencia, al público Que aportan ya algo, que hacen una aportación con páginas, como el profesor impartiendo clases, etc. Invitarlos para después hacerles una entrevista Hablar de un tema de la elección del invitado Para después evolucionar un poco el programa En donde vamos a tratar de formar un panel de expertos Un panel de debate Y discutir temas del interés de la audiencia Diferentes épocas históricas También aquí en Tanto en Camarada Fibri como en Camarada Guerrero Hemos tratado temas políticos Por ahí poquito, poquito Este, temas de De economía Este, etc. etc. Entonces esa es la La presunción, lo que pretendemos Esperemos que con su apoyo Nos puedan apoyar Este, y se pueda Se pueda hacer, ¿no? Entonces vamos a A comenzar aquí con el Con el profesor Como les decía, primero Primero vamos a Hacerle una Pequeña entrevista Y Bueno Primero que nada Ayúdenme profesor Presentándose Para las personas que Que no lo conocen No, muchas gracias Pues Como ya lo acabas de decir Pues mi nombre es José Daniel Ramírez Yo soy historiador de carrera Soy licenciado en Historia Por la Universidad Autónoma Metropolitana Y la maestría también en Humanidades Con Especialidad en Historia Por la misma universidad Prácticamente yo soy Un apasionado de esto Que sin embargo Digamos Eso no Me quita la objetividad A veces Para tratar ciertos temas ¿No? Porque ese es uno De los principales problemas De los que nos dedicamos A las humanidades A diferencia De otras ciencias Más descriptivas De otras ciencias Más exactas A veces El apasionamiento A veces Nuestras propias Tendencias A veces Nuestros propios Pues argumentos Pueden nublar Nuestro juicio crítico Entonces En este sentido Pues digamos Que He tratado Y yo creo que lo he conseguido De poder nivelar Una y otra ¿No? A veces Si se decanta Una más que otra Pero Pues en general Así es Como bien dices Pues Este proyecto Pues al que agradezco Que me hayas invitado Pues es Un intento más Digamos Para la divulgación De estos temas históricos Yo como profesor Como docente Encuentro La verdad Que la historia Es muy Digamos Es muy Engorrosa Para ciertas personas ¿No? Hay a quienes nos gusta mucho Y hay a personas Que la detestan Y tiene mucho que ver Tal vez El entorno Las experiencias Y también Si eres hábil En esto Ahora Al igual que otras Materias Curriculares Que podemos encontrar En nuestra En nuestras escuelas ¿No? Matemáticas Españolas Ciencias Pues todo depende También De quien lo de Y Y la verdad Si tenemos La disposición Para este tipo De temas Bueno Pero ya estaremos Abordando eso Más adelante ¿No? Así es Con lo mismo Pues yo Aparte de ser Historiador Aparte de ser Docente Pues yo me considero Así como entre Los hobbies Pues si soy Un Digamos Un apasionado De modelismo A mi me Me encanta Armar Modelos Scala Y también Aprovechando La coyuntura Que se presenta Con los temas Históricos ¿No? Y pues Digamos En los ratos Libres De los ratos Libres Por así decirlo Pues también Entrada A los juegos Con temas Históricos Temas de estrategia En general Es eso Y si me permites Hacer un pequeño Comercial Aquí en Facebook Tenemos La página De Termas Y que Pues yo manejo Y que Yo creo que En un momento Vamos a vincular Esta Esta plática Para allá Ahorita la compartimos Pero Pues en general Ese es el perfil ¿No? Fuera de eso Yo creo que Un ser De carne y hueso Este Fíjense que ahorita Tocó Un tema Un punto muy importante Que es el El hecho de como El apasionamiento Por la historia A veces nos Nos lleva A Tener pensamientos Para ciertas personas Extremistas ¿No? O sea Se enfrascan En una manera De pensar En algo que creen En algo que Que aprendieron Y a veces Ya no quieren Salir de ahí ¿No? Me ha pasado He visto a gente Que le ha pasado Las dos páginas Está En su momento Estuvieron llenos De gente Enfrascadas En sus En sus maneras De pensar En sus ideologías Sus maneras De De aprender Porque también Es algo muy importante Las maneras de aprender Este Y yo creo que es Pues eso Un punto muy importante El que El que toco Nada más quería Dar ahí Como el puntito Este Por ahí Les voy a dejar En los comentarios La página del profe Para que vayan Y le dejen su like Este Ya les adjunte Ahí el tema El tema De la plática En la descripción Por ahí Estaban preguntando Y Este Bueno Ya nos platicó Quién es ¿No? Más o menos También Ya nos dijo Más o menos A qué se dedica Platíquenos Cómo inició Su interés Por la historia Fíjate que Es algo muy Curioso Bueno Curioso para mí Y ya después Conforme Pues fui creciendo Pues fui conociendo Personas que también Tenían otro tipo De experiencias Similares Pero en otras áreas Del conocimiento Fíjate que A mí Todo esto Me lo inculcó Mi papá Mi papá Era Un apasionado De la historia ¿No? No se dedicaba A eso Él Él tenía Pues otro ramo De En el cual Se desempeñaba Sin embargo Recuerdo Perfectamente Y Y eso es una De las características Que debe tener A veces un historiador La memoria ¿No? Aunque no necesariamente Digamos Es de De ley Recuerdo Que mi papá En un En En una ayuda Que me dio Para una tarea En primer año De primaria Yo tenía seis años Que era sobre El inicio de la independencia Me lo explicó También Utilizando las biografías Que uno consigue En la papelería ¿No? Estos retratos Así chiquitos De Y que teníamos A la mano Precisamente Una En una ocasión Nos subimos Al metro Y había alguien Vendiendo ahí Este Cien biografías ¿No? Entonces los compró Y con eso Nos ayudamos Aparte de eso Las monografías Digamos La historia Es muy Muy visual ¿No? Si no Si no te atrapa Por lo visual La verdad No le vas a entender Muchas cosas Entonces Entonces Precisamente Para ese tema De La tarea de primaria Del inicio de la independencia Pues me va explicando Cómo se dieron Las juntas literarias De Querétaro El rol que desempeñó José Fuertes de Domínguez Miguel Hidalgo Allende Y me fue describiendo Prácticamente No Sería exagerado Decir minuto por minuto Pero sí Momento por momento O sea La tensión De esa cabalgata nocturna ¿No? De la noche Del 14 No, perdón Del 15 al 16 de septiembre De 1810 Desde Querétaro Cómo el criado De la corregidora Va a San Miguel de Allende Luego de allá A Guanajuato Y no los encontraba Y ahora ¿Qué hacemos? O sea Toda esa tensión Ese dramatismo Me lo transmitió Y a partir de ese momento Pues yo quise saber más Me entró la curiosidad Por saber Entonces Pues los recursos Que tenemos En ese momento ¿No? Material de papelería Monografías ¡Pum! Ahí está Entonces ya te pones A investigar Y como empezó A ver que eso Me empezó Pues a intrigar A digamos A llamar mucho la atención Pues la primera visita Obligada ¿No? El Museo Nacional de Historia Que es el que ha sido De Chapultepec Aquí en la Ciudad de México Y de ahí Y recuerdo Que al Más o menos Con un año después Ya que yo iba El segundo De primaria Me regaló un libro Que es un libro Que la verdad Yo lo recomiendo Mucho De Editorial Panorama Yo creo que todavía Se puede encontrar Por ahí Que se llama Fechas Históricas De México Muy bien explicado De Fernando Rosco Linares Así se llama Este escritor Escritor que le hacía Mucho a la historia Se dio a la tarea De recopilar Fechas históricas Por periodos Y eso Para mí Fue un boom O sea Mi causa Lo absorbió La verdad Y para ser Un poquito Digamos Elgólatra Pues a partir De ese momento Pues empecé Como que A empezar A relacionar Hechos A empezar A relacionar Digamos Procesos Eso es algo Muy importante Nosotros Los historiadores Ya en cuestión Profesional Debemos de saber La importancia Del suceso Del hecho Y la importancia Del proceso Los procesos Que muchas De las veces Pues son De duraciones Distintas De corta duración De larga duración De duración media Y sin embargo Los hechos Los sucesos Pues son los que Van encadenándose Y los que van Haciendo dicho proceso Entonces va a haber Gente muy buena Muy digamos Y porque yo las he conocido Muy buenas Para digamos Memorizarse fechas Memorizarse eventos ¿No? Y yo creo que Esa es la diferencia Entre los que Nos gusta la historia Y los que somos También historiadores Profesionales Que no nos quedamos Nada más con eso Sino que también Vemos el significado De todo ello En un proceso En una cadena Que a la vez Puede permear Otros procesos De todas formas Toda historia Como al ser Un digamos Un proceso humano Pues está encadenada Con otras Y no los podemos ver Desde un punto de vista Aislado ¿No? Entonces en resumen Para no estarme Digamos saliendo Por otras vertientes Ese fue Mi Digamos Mis primeros pasos En Mi gusto Por la historia ¿No? Así como Puedo yo también ver Digamos Y agradeciendo Pues esta Esta tecnología Que tenemos Para acercarnos A pesar de nuestra De nuestra pandemia Y demás ¿No? Nuestra contingencia Fíjate Viendo videos De tutoriales O entrevistas Así Gente experta En diversas áreas ¿No? Manualidades A lo mejor Política En algún panel Así como el que El que piensas hacer Y que espero que me invites Este Fíjate Fíjate que Es muy Curioso Que este tipo De Digamos De cuestionamientos Cuando les hacen A estos personajes Todo 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 Se remonta A la niñez O sea La niñez Es El Punto Donde Te va a gustar La mayor Parte De las cosas Que te van a gustar De por vida ¿No? Igual A lo mejor En otros En otras etapas De la vida Pues tú puedes Tener ciertos Acercamientos A otras aficiones A otros gustos Y te vas definiendo Y es parte De la identidad Personal Pero fíjate Que en esto De la niñez Es cuando Se viene Tiene Con más fuerza El apego Hacia algún Hacia alguna afición ¿No? Y Y digo Lamentablemente Pues los sueños De niño A veces no se No se pueden cumplir ¿No? Digo Yo Yo quería ser Cuando yo era niño Yo quería ser camionero Yo quería ser trailero Entonces pues ese Ese sueño No se No se cumplió Pero pues el otro Sí ¿No? El de ser historiador Muy bien Fíjense que Yo me acuerdo Que cuando estaba En la primaria Cuando dijo Las monografías Era mi material De trabajo favorito En la escuela Fuera de la De la materia Que fuera Las monografías Era Lo que más me gustaba Que me encargaran De tarea Porque Estaban los dibujitos ¿No? Y te ponías a ver Detalle a detalle Cada dibujo Y luego en la parte De atrás Venía la descripción De todo eso Este Y también recuerdo Que Este Siempre fui muy hábil O Historia era La materia En la que mejor Me iba ¿No? Porque me clavaba Mucho en En ver los dibujitos Y estarlos Y estarlos Leyendo Este Y como usted Dijo ¿No? Yo creo Que el 90% De nosotros El amor Por la historia Nació de ver Algo ¿No? De la vista De la vista Nació En la secundaria Me clavé Poquito más En la preparatoria Más Y así Vas Clavándote Y clavándote En un tema Este Que te interesa Y bueno Vamos a Pasar a la Siguiente pregunta ¿Cuál cree usted Aquí vamos a hacer Un poquito Usted Saque el pecho Y siéntase como gallo ¿Qué Que siente usted Que ha contribuido Al mundo Que rodea la historia? ¿En qué sentido? ¿Cuál es ¿Cuál ha sido Su contribución En el sentido Usted es profesor ¿A cuántas personas Ha preparado? Este ¿Ha escrito algún libro? ¿Ha escrito algo Que Que haya quedado Marcado en la vida De alguien más Y que Se haya acercado A usted Y le haya dicho Oiga ¿Sabe qué? Este Usted dijo esto Usted escribió esto Usted me enseñó esto Y Y Y cambió Cambió mi forma De ver las cosas O cambió El momento ¿No? De que Yo Tengo La experiencia De la academia ¿No? De la formación Universitaria Tengo Tengo La dicha Digamos Que Pues dicho sea Con verdad O sea No Ahí no Digamos Tampoco puedo Engañar Y engañar A nuestra audiencia Diciendo Yo quería ser docente Desde el principio No pues digamos Llegué Pues soy igual Que cualquier trabajo Por necesidad ¿No? Y sin embargo Pues le vas agarrando Cariño Además siempre va a haber Modelos En los cuales Te Digamos Como que te acoques O De alguna manera Como que los haces propios Que son modelos De otros profesores Que dejaron huella en ti Y que de alguna manera Tratas de imitar A ciertas cosas A ver Entonces Dicho esto Vamos a Vamos a diferenciarlo Por ejemplo Mi aportación Desde el punto de vista Académico Es Y Yo siempre he sido Un rebelde ¿No? En ese sentido Con La academia Algunos Que mando un saludo A varios de mis amigos Que Que tengo en facebook Que fueron conmigo A la universidad Pues no me dejarán mentir Pero A mi me encanta Debatir Y sobre todo Si nos está viendo Por ahí Alguien Algún académico Este Y que quiera Debatir Con todo gusto Aquí lo esperamos No en el sentido De que vamos a agarrarnos A una sabrosa discusión En ese sentido Digo O sea Pues enriquecer La plática ¿No? Porque también Es válido Ver otros puntos De vista Pero Ya ahora Si que Haciéndome un poco De promoción Desde el punto De vista Académico Yo propuse Yo propuse Con esta tesis Que tú Hace ratito Mencionamos Y que creo Que vamos a hablar De eso Más adelante Propuse Una metodología Para conocer Parte de los actores Que no son Digamos Que no son Gente importante Que no son Políticos Que no son Gente Que se recuerde En algunas historias Cuando hace Alguna Recopilación De alguna época Sin embargo Por diversas razones Sin embargo Hay manera De que Estos personajes Puedan hablar Por sí mismos A pesar de que no sabían Escribir A pesar de que no sabían Leer Sin embargo Dejan un registro Histórico De sus hechos Entonces Lo que yo propuse Desde el punto De vista Académico Es una metodología En la cual Estos personajes Pudieran hablar Por sí mismos Y que nos contaran La versión De algún De algún hecho O suceso histórico Que obviamente Está enmarcado Como hace ratito Dijimos En un proceso Más largo Bueno Eso desde el punto De vista académico Pues les agradó Les agradó A mis maestros A mis maestros A la universidad Y gracias A esa A esa propuesta Metodológica Pues a mí La universidad Autónoma Metropolitana Me da en el 2007 El premio A la investigación A la mejor tesis De la carrera De historia Lo cual pues sí O sea Nunca está mal Que tú mismo Te eches porras Y que te hagas Como que Una propia Palmadita En la espalda Claro Lo mejor es cuando Te reconocen los demás Y yo creo que Eso fue una De las mejores No solamente Épocas Sino uno De los mejores Momentos Que yo viví En mi vida Sin contar Obviamente Lo personal Bueno Eso por un lado Ahora Por el otro lado Por el punto De vista Digamos A lo que me dedico Yo creo que Mi mayor aportación Y que de la cual Yo saco fuerzas Y energía Precisamente Para evitar Este caer A veces En la desesperación Y más en esta época Perdón Que me quito El problema Anda molestando un poco Este En esta época De pandemia Y demás Es que yo Creo que he dejado huella En ciertos alumnos A los cuales he conocido Desde el primer momento Afortunadamente A la primera generación Que yo le di clase En mi vida Pues Hoy en día Son amigos míos Y no solamente eso Son profesionistas Y los que no son profesionistas Pues son gente de bien De los casos Que yo sé Y Es muy curioso Porque yo daba clases En un bachillerato Tecnológico Pues obviamente En un bachillerato Tecnológico Con su plan de estudios No hay sitio A veces Para las ciencias sociales Y para las humanidades Son más Este De corte Pues Por su currícula De corte más tecnológico De que les enseñan Habilidades Para algún oficio Habilidades Para algún Bueno Para sacar su carrera técnica Entonces Me llama mucho la atención Que esa primera generación A la que yo le di clases Cuando hace Sus exámenes Para Para la universidad Muchos de ellos Hacen exámenes Para derecho Para sociología Para antropología Tuvimos creo que por ahí Un caso Y yo me quedé Bueno Y por qué ¿No? Economista Por cierto También Saludo Este Y yo dije Bueno ¿Por qué? Y precisamente Quiero pensar Que fue mi aportación También a que Se decantaran Por este tipo De empleos ¿No? Después conocí El caso Aunque ya no le di Seguimiento Porque se me perdió El caso De un chico Que también Eligió la carrera De historia Por mis clases Yo digo Bueno qué padre ¿No? O sea Por una parte Qué padre Porque pues De alguna manera Es un homenaje Y un reconocimiento A tu labor Y por otro lado Pues qué tristeza Que ellos Escogieron Un oficio En este país No está bien pagado ¿No? O sea Lamentablemente Pero es muy bonito Espero que haya terminado No sé La verdad Desconozco El punto Y ahora que estoy En la educación básica Digamos Podemos decir Que a lo mejor De dar clases En licenciatura De dar clases En preparatoria Y que ahorita Me encuentro En la educación básica Pues alguien puede decir Bueno es una trinchera menor Si es más difícil Obviamente Porque es un proceso De formación distinto Pero A mí me gusta mucho Y hablando en este sentido ¿No? Porque yo considero Que esta es una plática Para digamos Para que nos sentimos cómodos Y demás Yo considero Y si hay algún docente Entre la audiencia No me dejará mentir Que cuando encuentro Un ex alumno En la calle Yo prefiero Que me salude A que me miente la madre La verdad ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor Es ese Es ese Digamos Ese Ese lazo Ese vínculo Que si bien a lo mejor Le ayudé a comprender La historia Aunque no acabara Amándola Pero si comprende Un poquito más Las cosas Y sobre todo Uno como docente Pues tiene su lado humano Precisamente Por mi formación Este Profesional Y por el El área En el que me desempeño Pues el Digamos Lo humano Es algo Inherente Debe de estar Forzosamente A pesar de que Enseñes álgebra A pesar de que Enseñes biología A pesar de que Enseñes física Matemáticas Yo creo que El lado humano Es algo que me ha ayudado Mucho Y me ha acercado Mucho a mis alumnos De todo De todo nivel ¿No? Desde Secundaria Hasta Hasta licenciatura Entonces eso Me ha ayudado Mucho Obviamente También Y he de considerar Porque también Es un proceso humano Y en todo proceso humano También hay fracasos Pues también hubo Alumnos en los cuales Pues no hice mella ¿No? Y pues se quedan ahí Como mis Como mis totes Por así decirlo ¿No? Para Digamos Para mejorar A mí mismo Y sobre todo Pues pensar Que Que No importa La El área De conocimiento En el cual Te desarrolles Como docente Pues siempre Es importante Saber comprender A tus alumnos Y yo creo que Esa es mi aportación Desde el punto De vista humano Entonces ahí tenemos ¿No? En lo académico Y en lo humano Este Bueno Antes de pasar A la siguiente pregunta Me gustaría Rescatar A la primer parte De su respuesta En esto De los personajes Importantes Que no conocemos ¿No? Me acuerdo Me gusta mucho La historia Esta que cuentan De que Antes Del 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 ataque A Pearl Harbor Hay un rumor Yo Lo estuve investigando Al parecer No No es rumor Si Si es un hecho De que En Perú Un Este Un Un embajador Un Un mesero Japonés No sé si mesero O O Cocinero Se enteró De los De los De los planes De ataque De Japón A Estados Unidos Le platicó A su amigo Que era el chofer Del Embajador De Estados Unidos En Perú Entonces el embajador De Estados Unidos En Perú Estuvo tratando De De comunicarse Con Washington Se traspapelaron Al parecer Los informes O si los leyeron Y los pasaron Por alto Y se dio El ataque Pero que importante Se hubiera convertido Esa persona Ese mesero Que O cocinero Que escuchó la plática Y que se la dijo Al chofer Y que el chofer Que Que personaje Tan importante Se hubiera convertido Trascendental En la historia Y sin embargo A lo mejor Aunque hubiera pasado No nos hubiéramos Dado cuenta Porque Ese tipo de personajes Que dan Como Ni siquiera en segundo plano En tercer Cuarto plano Se sabe de ellos Porque es parte De la Es parte del proceso Pero al final Quien iba a resultar Siendo importante Iba a ser el embajador De Estados Unidos En Perú No iba a ser Si En caso de que se diera Entonces Es muy A mi Esa parte de la historia Es la que a veces Me apasiona más La Parte de personajes Pequeños Secundarios Que contribuyen A algo mucho más grande Y que Que hacen que Que desemboque Y que la La historia se desenvuelva Como 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 lo hizo ¿No? Si En ese En ese sentido Yo creo que Hay mucho Digamos Hay mucho De que cortar ¿No? De hecho Desde el punto de vista Metodológico Si lo vemos Desde Desde La perspectiva Histórica Rigorista Por así decirlo ¿No? Que es la de la academia Si hay un Acontecimiento Que sea Digno De recordarse Alguien va a dejar Registro de ello Eso es Innegable Desde un Libro Desde un Documento Desde una Grabación Desde un Edificio Desde un Monumento Etcétera 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 Inclusive Cartas Diarios Algo muy Personal Eso nos ayuda Mucho A reconstruir Precisamente Estos tiempos Y aquí Quiero hacer Alguna Digamos Pues una Digamos Una afirmación En ese sentido ¿No? A veces Muchos Colegas Se quejan De que Si yo estudio Historia No es para Que me anden Preguntando Yo no soy Wikipedia ¿No? Yo sí A mí me encanta Que me Pregunten Y a mí me Encanta Que me Estén Inclusive Cuestionando Lo que yo Digo Dejar ahí Por ejemplo El gusanito ¿No? Para que Para que Sigan Investigando A mí sí Me encanta Que me Pregunten A mí Digamos Yo no Me molesto Por eso Y tampoco Me encierro Porque hay Mucho micro Historiador Por así Decirlo ¿No? De que Va a ser Historia Por ejemplo De su comunidad O algo Que es muy Respetable No No la estoy Atacando Sin embargo A veces Su visión Se vuelve Muy obtusa Por eso Y además Hay Una mal Interpretación De todo Esto ¿A qué Me refiero? Y eso A lo que Me estás Comentando Por ejemplo Este tipo De historiadores Tienen La tendencia De estar Recogiendo Historias Particulares Vamos a suponer El zapatero Que alguna vez Vivió En el pueblo De San Felipe De los Plátanos Por así Decirlo Este Pues tuvo Alguna vez Este Quereres Romances ¿No? Con la esposa Del carnicero Por así Decirlo Entonces Bueno Si a alguien Le parece Pertinente Ese tipo De historias Pues va a dejar Un registro Y no solamente Digamos Para saber El chisme Porque lamentablemente Mucho de esta labor Pues si tiene Tiene que ver Con eso Con la indagación Casi hasta llegar Al chisme Pero Más que nada En este sentido A lo que voy es Si nos sirve A nosotros Como Como una herramienta Para reconstruir Una historia más grande Así como Como lo acabas De decir Entonces Es invaluable ¿No? Imagínate Cuántas historias Se han de haber perdido En el transcurso Del tiempo O sea Gente que Que haya Hecho Tal vez no algo Extraordinario Que permea La historia mundial Pero si Que haya sido Un elemento clave Para sí mismo Para su familia Para su comunidad Para la localidad Donde vivía O sea El que haga La diferencia Que haya existido No ¿Sí? Y bajo ese Bajo ese aspecto Pues igual Que haya dejado Algún tipo De registro histórico Pues a nosotros Nos ayuda Para conocer A un personaje O vámonos Por otro lado No necesariamente Tiene que ser Fascinante ¿No? Precisamente Hay un historiador Italiano Que se llama Este Carlo Ginzburg Que hizo un libro Que se llama El queso y los gusanos Ese libro Es prácticamente De De cabecera En cualquier carrera De historia En el país Y en cualquier Universidad latinoamericana Inclusive ¿No? El queso y los gusanos Que habla Acerca de De un personaje Italiano Que se llamaba Menocchio Un campesino Que Tuvo Pues la mala Suerte Por así decirlo De ser curioso Entonces esa curiosidad Pues lo llevó A un juicio Con la inquisición A tal grado De que Él no sabía Por qué lo estaban Enjuiciando Y los de la inquisición Pues de alguna manera Le armaron el caso Diciendo Es que tú sabes Demasiadas cosas Para que seas Un simple Campesino Un simple Molinero ¿No? Y entonces Él Precisamente Se llama El queso y los gusanos Porque Hay una especie Como de metáfora Acerca de lo que es El universo Y lo trata de explicar A su propio Entendimiento ¿No? Ah pues yo Entiendo el universo A lo mejor Como un queso Y con los gusanitos Y demás Hay que tener Presente Que si nosotros Vamos a hacer Una crítica A eso Una crítica En el sentido Constructivo No, no sé Titicones Que eso es otra cosa Pues ese tipo De pensamientos De mentalidades Nos ayuda a reconstruir Cómo pensaba la gente ¿No? Por ejemplo En lo que me estabas Diciendo hace un ratito Del cocinero Y de la embajada En Perú O sea imagínate Hubiera cambiado La historia Probablemente Hubieran estado Más atentos Etcétera Sin embargo Es Digamos Queda ahí El cuestionamiento Si eso hubiera influido ¿No? A lo mejor Aunque hubiera Pasado el mensaje A tiempo Y demás Con que alguien Hubiera roto La cadena ¿No? De la prioridad De ese mensaje Tal vez El ataque Hubiera pasado O sea Aún así No se hubiera detenido O por otro lado Le hubieran dado Una seriedad Inaudita Y tal vez Hubieran tratado De detenerlo Pero aún así El Digamos La táctica Japonesa Hubiera sido abrumadora Queda ahí El Digamos La pregunta ¿No? Pero No deja de ser Interesante Claro Sin embargo Para la historia Positivista La que Se refiere Netamente A los hechos Y a lo que está Registrado Y demás Pues este tipo De cosas No valen mucho ¿No? No valen mucho Para los historiadores Positivistas Sin embargo Hay una vertiente En la historia Obviamente Los historiadores De las mentalidades Los historiadores De anales Franceses Etcétera Que ahorita Sería prácticamente Inútil Decirlo Aunque si sería Ilustrativo Que ellos Van a Precisamente A recoger Ese tipo de historias Para reconstruir Hechos muy en específico Nos ayudan No tal vez Para cambiar Un proceso Gigante Un proceso De larga duración Un proceso Digamos Histórico Pues determinante En la historia De la humanidad Pero que si nos puede ayudar Para saber Cómo pensaban En esa época Cuál era la visión Que tenían del mundo Etcétera ¿No? Y hay muchos ejemplos De ello Bueno Este Si gusta Pasamos a la A la siguiente Pregunta Como tú me digas Escribiendo demasiado igual No, no, no Usted agarra ese su tiempo Usted agarra ese su tiempo ¿Qué planes tienen Un futuro Para seguir difundiendo Y enseñando historia? ¿Qué tiene en la mente? ¿Qué le gustaría hacer? Sea sueño guajiro O sea algo que Real Que pueda hacer Mira Sí Sí No te digo que no A mí me ha picado Ese Ese gusanito Del ser emprendedor Por así decirlo Lamentablemente Pues ahorita estamos Ante la incertidumbre De qué momento económico Estamos viviendo ¿No? Sí me gustaría Vivir de esto De una manera más holgada Claro ¿A quién no le gustaría Vivir de lo que estudió? Sin embargo Pues vivimos en un sistema Que pues Lo ve con cierto Desdén ¿No? Inclusive Hasta podemos decir Que El utilitarismo Capitalista Que Por cierto Usar este tipo De expresiones No es para nada Peyorativo Ni que Te muestre Alguna tendencia Sino que es Un recorrecto Pues el utilitarismo Le da más Énfasis A ciertas áreas Del conocimiento A ciertas áreas Humanas Que a la historia Por lo tanto Y eso es algo Que Que no lo digo yo Lo dicen Muchos Muchos historiadores Inclusive Que hasta Han fallecido Manteniendo Estas ideas Eh A mí me gustaría Después de revisar Todo esto A mí me gustaría Fundar una editorial De divulgación O trabajar Precisamente En la divulgación Obviamente 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 Vivir de esto Pues sí Porque todo el mundo Va a la universidad Para tratar de vivir De lo suyo Aquel que diga Es que yo lo hago Por amor al arte Pues no sé De qué estará viviendo Sinceramente Y con gusto Que me digan Dónde nos vemos Y allí Derivimos nuestros problemas Pero Este No Ya hablando en serio Eh Digamos Hacerlo más accesible ¿Por qué no regalarlo? ¿Por qué no regalar Este tipo de conocimiento? Al fin y al cabo El conocimiento es humano Y es de todos Tienes razón Lo Lo que Digamos Lo que se está De alguna manera Proyectando es La visión La interpretación Yo Yo Como humano A mí no me cuesta Nada 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 El tener el conocimiento Que el 16 de septiembre De 1810 Miguel Hidalgo Comenzó la revolución Independencia en México Eso no me cuesta nada Y yo Este Con todo gusto Puedo mandar a hacer Pancartas en todas las ciudades Y ponerlas así ¿No? En las mantas Hashtag inició el 16 de septiembre ¿No? Así Pero ¿De qué nos sirve saber el dato? Eso es lo importante ¿De qué nos sirve? Bueno Yo ya lo sé Ahora ¿Cómo eso me ayuda a mí A comprender En mi entorno Y a lo mejor Lo que es más Este Difícil ¿Qué Uso práctico Le puedo dar ese conocimiento? Ahora Lo que Este Lo que hacemos nosotros Los humanistas No es ciencia O sea Ya quítense de la cabeza eso No es ciencia No es ciencia Las ciencias sociales son otras Estas son las humanidades ¿No? Nuestro Nuestro Objeto de estudio Es el humano Y el humano Varía No quiero decir Día con día Pero sí Segundo tras segundo ¿No? O sea No es el mismo No es el mismo Entonces Digamos Dentro de todo este Aspecto Todo esto Lo que estamos diciendo Pues Sí me gustaría Recalcar Que El humano Pues va buscando La razón práctica De su existir ¿No? A mí ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve Tener cierta habilidad? Bueno Sácale el jugo Hazlo Hazlo O sea Si eres bueno Para trabajar madera Pues sé carpintero ¿No? O X cosa Ahora Tal vez con esto Le estoy dando Una larga justificación A lo que te voy a decir A continuación Pero sí Sí me gustaría Hacer algo Más de divulgación Obviamente Que sea accesible A todos los estratos Que sea un trabajo De cooperación Y de colaboración Entre Pues varios colegas Y no solamente eso Que no solamente Escriban allí Historiadores O que divulguen Subsidies Y historiadores Sino también De ciertas ramas Afines ¿No? O que tal vez Puedan encontrarle Alguna relación A lo que estamos Hablando en ese momento Y quieran participar No necesariamente Tienen que ser Humanistas O científicos Sociales Pueden ser Inclusive Científicos De ciencias Estatas Pueden ser Científicos De la salud Algo más Abstracto Etcétera Entonces nosotros Como construcción Humana Pues si tenemos Ciertas conexiones Con ello ¿No? Entonces eso es lo que Me gustaría hacer Por un Digamos Por un sueño Guajiro Así como dices ¿No? Y por otro lado Pues si tal vez Hacerlo algo más Tangible Esto de La accesibilidad A la información Posiblemente Digo posiblemente Podría ser Digamos así Yéndome al extremo Pues ¿Por qué no? Es decir Yo también Y fundo una institución Donde se pueda tratar esto A una saturadísima Digamos Oferta Académica De instituciones Pero que lo hagan Desde un punto de vista Más Digamos Más amigable Con la realidad social Con la que estamos viviendo ¿No? Porque si bien Hay instituciones Que cobran Para que estudiesen ellas Cosa que es Cien por ciento Válida Cuando te quieres Súper especializar En algo Pues cada vez Se te va siendo más ¿Cómo te diré? Más difícil En ese sentido ¿No? Porque tienes que Sacrificar ciertas cosas Entonces Lamentablemente Tenemos una Una desigualdad Económica Que a veces No nos ayuda Para perseguir Estos sueños Pero eso es lo que Me gustaría hacer Tratar de De ser más divulgador Y llevarlo a la gente De una forma Accesible Tal vez Tal vez Algunas veces Sin fines lucrativos Pero Eso es lo que Me gustaría Y además Eso tiene que ver Con otra cosa El dominio De las herramientas Ok Tienes una buena Intención La gente está dispuesta A aprender historia Pero ¿Cómo les vas a llegar? ¿Cómo les vas a llegar? Y yo creo que El ser El que domines Las tecnologías De la información Y del conocimiento Es muy importante Ciertas plataformas Que tú manejes Ciertas herramientas Tecnológicas Y no quedarte En ese En ese bache Tecnológico No, no Pues yo como Ya estoy muy grande Pues yo ya no puedo Ver nada de eso No, no, no A pesar de que Pues a mis 39 años Yo sigo jugando Age of Empires Pues me sigue fascinando Desde el primer día ¿No? Entonces No quiere decir Que me fascine Un juego de hace Ya como 20 años ¿No? Más o menos Pues no pueda yo Agarrar un juego Nuevo Y que me siga Fascinando Como el viejo ¿No? O sea Hay que Hay que perderle Todo Pero ya en concreto Eso es lo que me gustaría Ser más divulgador Y que hacerlo Más accesible Bueno Este Ahora Una pregunta Un poquito Más alejada De lo personal Pero Tiene que ver Con su opinión Personal ¿No? ¿Por qué Es tan importante La historia? ¿O por qué Le deberíamos Yo siento Que le deberíamos De dar más importancia ¿Por qué? Híjole Esa es una De las preguntas Que yo creo Que nos podemos hacer En cualquier momento De la vida Y siempre vamos A dar una respuesta Distinta ¿Eh? O sea Tiene que Pues jugar Ahí Ciertos factores Como el momento Que estás viviendo El espacio En donde estás Etcétera Es importante O sea Yo te voy a dar La respuesta Que te doy En este momento Con contingencia Con mi experiencia En este lugar En este rincón Es importante Saber historia Porque es una Construcción humana ¿No? Si bien Es muy difícil Tratar de tener Un conocimiento De diversas áreas Yo creo Que la historia Es de lo más Tangible Que podemos encontrar En cualquier situación En cualquier momento En cualquier espacio ¿Por qué? Porque lo que nos rodea Son obras humanas Son construcciones humanas ¿No? Nos rodean Paredes Nos rodean Artículos del hogar Cuando salgo Veo coches Veo tráfico Veo asfalto Bueno Aunque vaya al campo Veo un camino ¿Y cómo surgió ¿Y cómo surgió eso? O sea Al ser humano Pues obviamente Tiene una historia ¿No? Vamos a cuestionarnos Desde un punto de vista Personal ¿De dónde vengo? Tal vez Me hubiera gustado Conocer a mi A mi Tatarabuelo A mi Tatarabuelo Y así ¿No? O sea ¿De dónde viene Mi familia? ¿De dónde viene? Bueno Y además Eso es Multicausal Porque eso es una rama De la familia Hay otras ramas De la familia Que pueden venir De otros lados ¿No? Entonces La historia es importante Para eso Es un cliché decir Y es la verdad Aunque a veces Nos puede ayudar Para interpretar Pero no debe de ser Lo definitivo De que Es que debemos De saber De dónde venimos Para saber A dónde vamos No, no, no Hay que quitarnos eso La historia No predice La historia Simplemente Revisa el pasado Para comprender Tu presente Y hasta ahí Nos quedamos ¿Sí? Ya le dejamos La proyección Y las predicciones A otras ciencias Y eso sí Le podemos decir Ciencias ¿No? Este Sociología A la A la misma Ética A la economía Que se basa mucho En ello Nosotros no Nosotros en la historia No hay necesidades De decir Que la historia Es cíclica Es mentira ¿No? Cada momento Cada situación Es distinto Cada espacio Es distinto Eh Profe Se quedó Se quedó Un poquito Trabado Nos vemos Inmersos Profe Y también Para saber En dónde Hacia dónde Nos vamos Pero no En un sentido Coloquial Se le cortó Tres segundos Ahorita Estamos Seguimos ¿Seguimos Al aire ¿O no? Sí, sí, sí A usted fue El que se le cortó Se quedó así ¿Hasta dónde Me escuchaste? Lo de La historia No es cíclica Y empezó A dar su explicación Sí, 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 sí O sea La historia No es cíclica O sea No, no 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 hay que verlo Por ese lado Es un error Común Del humano ¿No? Y te voy a poner Un ejemplo Decía una alumna Y era una alumna De licenciatura Una alumna Que tenía Cuando yo Le di clases Tenía fácil Como 21 años Le decía Una amiga O sea Llego al salón Y son de esos momentos En el que Llegan antes Y pues se ponen A cuchichear Antes de que empiece La clase Pues yo ya estaba ahí Y le dice Ay amiga Volví a romper A romper con mi novio Y dices Ay ¿Por qué siempre Te pasa eso? Es que siempre Me los O sea No sé por qué O me los busco igual O O por qué No sé Creo que ya sé Como el El cero cuarto En cierto tiempo La historia No se repite ¿No? Cada uno de esos sujetos A lo mejor fue único Tuvo Tuvo sus características Únicas Pero la historia No se repite El momento Es Uno El espacio Es uno Y esos factores Jamás se van a repetir Ajá Al contrario De las ciencias Descriptivas Si yo aquí En México En un laboratorio Aquí de la ciudad De México Yo voy Y mezclo Dos Átomos De hidrógeno Con uno de oxígeno Me va a dar Una molécula de agua ¿No? Ah Pero Este Si me voy al nivel del mar A lo mejor el resultado es distinto Etcétera Pero es un fenómeno que puedes recrear En cualquier parte del mundo Claro Tiene sus pormenores Y no me voy a meter en eso Porque no soy experto ¿No? Tiene sus pormenores Este La presión atmosférica Tal vez La temperatura La altitud Etcétera 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 Pero Es algo predecible En el caso de las humanidades No 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 se puede Entonces Lo importante de la historia Es eso Si tú pierdes algún detalle De algún proceso Es muy posible Que este proceso No lo llegues a entender Porque son detalles Que se pierden para siempre Si no los registras ¿No? Entonces la historia Nos ayuda a comprender eso A comprender No solamente El hacia dónde vamos Ese cliché Que hace ratito decía No Sino El por qué vamos Hacia ese Hacia ese lugar Y si me detengo En este momento Y quiero tomar otro camino O si O si Le quito Algún Factor Que tengo ahorita El proceso El resultado Va a ser distinto Claro que sí ¿No? Fíjate que es muy parecido A este Y no me quiero meter mucho En eso Para no entrar en polémica Pero es muy parecido A esto Del efecto mariposa Que decían Que les encanta citar A muchos Este Colegas Y a muchos Científicos ¿No? O sea El orden de los factores No altera el producto Pues en nuestro caso Sí Tú le quitas algún Factor A un proceso humano Y el resultado Es distinto Para siempre ¿No? Ahora que está de moda En la ciencia ficción Esto de los multiversos Y demás El que hubiera pasado En el universo paralelo Fíjate Esa es una muestra De nuestra incertidumbre Como humanos ¿No? A lo mejor La regué en esto Pero Me agarro confianza Tal vez ficticia De que en un universo Paralelo Lo hice bien Mira Eso no deja de ser ficción ¿No? Pero Ya que vida Tenemos una Pues qué mejor Saber En dónde estoy parado Tal vez No sé Hacia dónde voy Pero sí Echar una mirada Hacia atrás Y ver Pues todo lo que Todo lo que Lo que sucedió Para que yo existiera En este momento Y en este lugar ¿No? Yo creo que Esa es la La forma Como podemos Rescatar la importancia De la historia Sin meternos En rollos académicos Porque ya hay Ya son otro tipo De justificaciones Oiga Este Y bueno Usted Pues tiene Usted lo mencionó Ahorita Su edad Tiene 39 años Entonces usted Viene de un antes Y un después De la manera De aprender Y de enseñar La historia ¿Cómo contribuyeron Las redes sociales A este proceso? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué diferencias Ha encontrado Entre el antes Y el después De las redes sociales Y del internet Para Para la difusión De la historia? Uy No, no, no No, no Qué Qué maravilla Hubiera sido Si Digamos Si cuando yo hubiera sido Niño Hubiera tenido El acceso al internet Como lo tengo ahorita ¿No? Fíjate que eso es algo Muy importante Porque a pesar De De que puedo decir Bueno Pues a mí no me tocó Siendo niño Pero sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Sigo Sigo indagando Sigo buscando Y el echar manos De este tipo de herramientas O para construir Nuevas Yo creo que es algo Muy importante ¿Cómo se daba En mi época? Mira Vamos a verlo Desde la escuela Es que todo Tiene Digamos El punch Para que te guste Esto tiene que ver Mucho con la escuela ¿No? Digamos Es el factor principal Aunque no es el único Puede haber otros factores Una película Que desencadene Este gusto Digamos Algún programa especial Un documental Algún juguete Algún videojuego Etcétera Pero ahorita Yo creo que eso Lo podemos Ir como que Definiendo En unos momentos Pero La escuela Es fundamental En esto ¿Por qué? Porque con los cambios Que hemos tenido O sea Con los cambios educativos Que hemos tenido Y que tampoco quiero Andar mucho en ellos De nuevo Yo no soy experto En ellos Tenemos Este De hecho Tenemos Inclusive Amigo en común Que si estudió Para ser educador Y que conoce más Esto a fondo Ahí andaba en directo Ahí andaba ahorita Yo creo que El maestro Que dio historia Haciendo que los niños Copiaran del libro Hicieran planas Escribiendo lo que venía En un libro de texto Su cuaderno Que los dormía en clase Que no utilizaba O sea Obviamente Reconozco que no había Muchos recursos En esa época ¿No? Pero Hay historias de éxito Hay historias de éxito De maestros Que pudieron acercar Sus Sus materias A los alumnos Lamentablemente Historia tiene una mala fama De ello Es aburrida Es Me duerme No me interesa La odio Inclusive Porque a lo mejor Me fue un extraordinario Y de por sí odiaba Al maestro Odio a la materia ¿No? Entonces Fue muy difícil Tal vez Para mí Encontrar Algún Algún motivo Escolar Para ello Fíjate Al grado Así rápidamente Cuando yo iba En tercero de primaria Mis papás Me ayudaron a hacer Un mapa De mesoamérica En relieve Con plastilina Y demás Y se veía bien padre ¿No? O sea En una tabla Así como Así fácil Yo creo que media Como 1.20 por 60 O sea Un rectángulo Este De triple A Ahí hicimos Ahí Pusimos unos mapas De México Y después pusimos Plastilina Y los empezamos A hacer en relieve Y Me acuerdo que mis papás Me ayudaron a identificar Cada área cultural De mesoamérica Bueno Fue tan Impactante Ese trabajo Y yo le aprendí Mucho a ello Que la escuela Este Lo pidió Para ponerlo Allí en el periodo Y comural Y pues decir Pues aprendan un poquito Es una lástima Que se haga Ese tipo de Bueno Que se hiciera Ese tipo de cosas Digamos Porque la escuela Tal vez no podía Tener los recursos O no podía Tener La imaginación O la creatividad Para hacer este tipo De herramientas A las cuales Pues a los niños Les hubiera encantado ¿No? Es muy difícil Y además triste Saber El El What if El que hubiera pasado ¿No? Así como que Contrafactuando un poquito ¿Qué hubiera pasado Si un buen maestro Le hubiera enseñado A los Alumnos de primaria Que tuvo Sin importar El grado Historia Imagínate Yo creo que Hubiera más historiadores Más gente Interesada en esto Vamos a suponer Gente que Y así como se los digo Yo a mis A mis propios Este Alumnos No quiero que tal vez Se apasionen con esto Que la amen Pero si les va a llamar La atención algo Y lo van a relacionar Con aquello Que les gusta mucho Vamos a suponer Un alumno Que sea 100% Deportista Y a mí El fútbol Es mi vida Mi pasión Es patear Una pelota Y pues ya Se ve como El próximo Chucharito El próximo Raúl Jiménez O el próximo Cristiano Ronaldo Etcétera Y a lo que nos referíamos Hace un momento Como es una construcción Humana Pues tiene historia La historia tal vez De los anteojos De la computadora De un bote de basura Que tengo aquí al lado De una USB Etcétera Ahora tienen Los maestros Un gran reto La verdad La verdad Y yo reconozco Que los maestros No la tenían fácil Hace 30 años Y ahora Los maestros Tienen un gran reto ¿Por qué? Porque ahora Los chavos Los no tan chavos La población En general Está sobresaturada De información ¿No? Y la información Te pega Se te mete a los ojos Te da Unos buenas patadas En la lengua O sea La información Quieras o no Te llega Ahora ¿Cuál es el reto? El reto es Procesarla Clasificarla Y sobre todo Hacer una Una buena Crítica De ella Saber ¿Qué te sirve? Ahora Digamos Si yo le digo A un chico Oye Te tienes que aprender Una fecha El chico Simplemente La googlea Y ya está ¿No? O sea Allí está la fecha Bueno El punto es ¿Para qué te sirve? Ahora ¿Estamos seguros Que es esa fecha? El cuestionamiento Decía Decía El método cartesiano ¿No? La duda Es el origen Del conocimiento O sea Empieza a dudar Y cuando el reafirmes Bueno Pues ya sobre ese Sobre ese Esa base Esa afirmación Pues ya empiezas A construir Otro conocimiento A mí se me hace Que dentro de unos años El papel del docente Va a cambiar Tan radicalmente Que Se va No solamente Así como le dicen Ahora Facilitador de la información No Se va a volver Prácticamente Un Eh Un gurú Por así decirlo ¿No? Una guía En El Inmenso mar De De información Que tenemos nosotros Pero no solamente Para que le diga A las futuras generaciones Cómo clasificar Cómo clasificar la información Sino construir La propia Y dejar Ese registro En Pues en estas herramientas ¿No? O sea Si antes nosotros Tuvimos una Una prehistoria Donde el hombre No sabría escribir Pues ahora tenemos Una sobrehistoria ¿No? Ya Ya Este Tenemos tanta información Por todos lados Y que alguna de ellas No es veraz Alguna de ellas Inclusive puede tener Algunas fallas Pero pues Que no dejan de ser Una construcción ¿Por qué no decirlo? ¿No? Ahora ya que les encanta Hacer tesis de todo Bueno Mi tesis Una investigación Acerca de las noticias falsas En En A principios del siglo XXI Entonces Es eso Entonces ese es el reto principal De esto Regresando Lo difícil Que yo encontré Para que Para tener accesibilidad A la historia Precisamente era eso ¿No? La falta de información O de fuentes fidedignas Lo único que teníamos Pues una biblioteca La misma escuela Preguntar a un papá En caso de que De que supiera algo ¿No? Digamos Había papás Igual que no sabían Este Y ahora Pues Me encanta Me encanta De verdad Me encanta Que si a mí me encanta Digamos Ahorita que te decía ¿No? Que yo era Apasionado del modelismo Yo Cuando hago Armo un modelo Hay gente que lo hace Por Por hobby Este Simple y llanamente Hay gente que lo hace Desde un punto de vista Artístico Muy buenos trabajos O sea De verdaderas obras De arte De De modelos A escala De plástico O de Etcétera Pero a mí Lo que me encanta Aparte de 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 tener esta técnica Para armar mis modelos Es el trasfondo histórico ¿No? Por ejemplo Te voy a dar Un dato Yo quiero armar Más bien ya estoy armando Y desde hace tiempo Un Panther Un Tanque alemán Panther Este Ausfrung A O sea Modelo A De 1944 Bueno Yo No me quedé Con la decoración Que traía La caja ¿No? O sea Que pues es muy Muy vaga Empecé a investigar Me sirvió muchísimo Meterme a internet Ver que En febrero De No En marzo De 1944 En Covel En Rusia Se dio Una Impresionante Pero impresionante Batalla de tanques Donde los Panther Tuvieron mucho Que ver Trabajando Codo a codo Con la infantería Este Alemana Y con Y con Este Tropas élite Para entrar A la ciudad De Covel Y no rescatarla Sino que simplemente Reforzar las defensas O sea Imagínate ¿No? Tener tu tanque listo Y tú Mentalizándote Para meterte A una ciudad De la cual Nunca vas Vas a volver A salir Pero hacerlo Por esa convicción Entonces Yo me meto A la red Encuentro documentos Muy interesantes Me meto Fíjate Y eso es una De las cosas Que si debemos De empezar A utilizar No solamente Bueno La primera instancia Wikipedia Que no es tan mala Fíjate No es tan mala A pesar de que Tiene mala Reputación Wikipedia Es una maravilla ¿Cuál es el problema? Pues que mucha gente Escribe ahí Y pues no tiene A veces los datos Exactos ¿No? Libros en PDF Que puedes utilizar Yo cuando Me metí a ver Esto de Covel Vi las fotos Que estaban En el Bundesarchiv O sea Puedes accesar A ese Y es que no sea alemán Bueno Aunque no es una herramienta Perfecta Pero hay traductores En línea ¿No? Y te acercan Más y más Y más A lo que quieres conocer Entonces prácticamente No tienes límite No tienes límite ¿Hasta dónde quieres ¿Hasta dónde quieres llegar A comprender esto? Y si algo No está claro Si falta algún tipo En el cual Pues siempre y cuando Pues yo tenga acceso A una computadora Que eso es lo malo ¿No? Un acceso a una computadora A luz eléctrica A un servicio de internet Pues yo puedo tener Este tipo de conocimiento Y lamentablemente Hay gente que Más que quiera Pues no puede tener Este tipo de De accesos a recursos Y que más en esta pandemia Lo podemos ver ¿No? Pero En fin Espero que Eso haya Pues incentivado Un poco Acerca de De cuáles son Las diferencias Del antes Y el después En esta Pues en esta situación ¿No? Oiga Algo muy importante Que me gustaría rescatar De su De su respuesta Perdón Es este El punto este Que dice Que como Viene Si venía en esta pregunta Como ciencia O como Como Estudio de Humanidades La historia Desemboca en que La gente se interesa En otras cosas ¿No? A lo mejor Si tú sabes Un dato histórico Sobre algún partido político Pues a lo mejor Te va a llevar A A buscar Más Sobre La política ¿No? Si Igual con la economía Igual con Con muchas otras Ramas De De Los estudios Sean científicos O no Este Y también Ahí Ahí lo Lo mencionaba Taki Despierta el pensamiento Crítico Que se necesita Ese fue Comentario de Taki Eso es Algo que me Que quería rescatar De su De su respuesta ¿No? Como Como La difusión De la historia Despierta Despierta El interés En otros En otros temas Este Ahora ¿Cómo ha cambiado Su trabajo Y su forma De ver y hacer Las cosas En el mundo Actual Ahorita En este momento Que estamos viviendo ¿Cómo ha cambiado Esto? Híjole Mira Antes Yo te puedo decir Me levantaba Temprano Tomaba Mi transporte Llegaba A mi Centro de trabajo En la escuela Daba Daba mi clase Salía de ese salón Entraba otra Daba mi clase Ponía mis presentaciones ¿No? Montaba ahí El cañón Todo Y herramienta ¿No? Que de trabajo Que es el cañón La proyección Diapositivas Etcétera Termina la jornada Regreso Y pues yo ya tengo Lista La clase de mañana Y se acabó Puede ser muy engorroso Pero de alguna manera Es un ritmo Créeme Que ahora Dar clases en línea Por ahí puede haber Algunos colegas Que nos estén viendo Y no me dejarán mentir Es una tarea Tan absorbente Que Antes Si yo le dedicaba Vamos a suponer Las tardes ¿No? De mi semana inglesa A la construcción De mis De mis clases Pues ahora Les dedico Las noches Las semanas Ya no tengo horario Espíjate Y no es falta De organización No, 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 no Es el tratar De sobreponer Las dificultades Que lleva Esta contingencia Yo sé Que es un momento Histórico La verdad Fascinante ¿No? Y queramos O no Hemos dejado Registro De cómo nos va En esta contingencia En las redes sociales Tal vez En algunos Mensajes de texto Que se guardaron Ahí En nuestro celular En fotos Que hemos tomado En vivencias Que tenemos Pues día a día Lo que yo Estoy viendo Como verdadera Dificultad Es Que hay Personas Y puedo estar Yo entre ellas Que se dan cuenta De que la vida Va a ser distinta Después de esto Puede parecer Que regresamos A la normalidad Pero está bien En que el gobierno Le ponga así La nueva normalidad Sin afán político ¿No? O sea Vamos a regresar A una condición Que no habíamos visto Que parece 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 Y mucha gente Lo va a decir Parece que el tiempo Se detuvo Y regresé A mi trabajo Regresé a ver A mis seres queridos Ya no es igual Ya no es igual ¿No? Es lo que decíamos Hace un momento El tiempo Es inexorable La historia Es inexorable Así que A mi Me afecta Muchísimo Desde el punto De vista personal En el que Teniendo Ahora Tiempo Ya que fueron Vacaciones ¿No? Ahorita pues ya Empezamos el ciclo Tuviendo Tanto tiempo Para poder Prepararme Tanto mental Como inclusive Físicamente ¿No? Ya este Que no lo parezca Eh Preparándome En lo material En lo En lo ideológico Para poder Dar mis clases En línea De repente Llega Algún factor Que desencadena Otro Y lo que tú Ya tenías pensado Se acabó Ya no va a ser así Entonces te tienes Que estar reinventando Día tras día Y llega el momento En el que te vas a cansar Y no solamente Yo como profesor Sino también Los alumnos ¿No? O sea va a llegar El momento En el que ya van A pedir tregua Y aunque regresáramos A presenciales En el caso De la educación Pues no No va a ser lo mismo No, no, no No va a ser lo mismo Yo quiero ser De verdad Optimista Y ver que Que pues este tipo De Pues de cambios De época Que es lo que estamos Viendo ahorita ¿No? Más que una época De cambios Es un cambio De época Va a haber un antes Y un después De todo esto Y no solamente La contingencia Como un hecho aislado Otra vez Aquí es donde viene Lo que Se hace un momento De los procesos históricos No es la contingencia En sí Es Todo lo que sucedía Antes Durante Y lo que va a suceder Después de esto Ese gran proceso Y obviamente Va a ser un cambio En el cual Pues nosotros Tenemos que adaptarnos O simplemente No vamos a Pues no vamos a poder Convivir con esa Con esa configuración social ¿No? Yo quiero pensar Que Pues las personas Que han tenido pérdidas Pérdidas de seres queridos En este En este momento Pues Que les ayude Tal vez A construir O Entre todos nosotros Pues tal vez Una sociedad Más equitativa Más costa Que no sigamos Con los mismos vicios Se ve difícil Inclusive es utópico Pero Yo creo que sí La reflexión Va a pegar A varias personas Y va a haber Un tipo de cambio Y con esto No quiero decir Un cambio así Un cambio así A lo A lo Digamos A lo Outsider ¿No? Así tipo Fuera de la estructura Así Una comuna hippie Donde todos Podamos vivir Este Gustosos No, no, no Un verdadero cambio Estructural ¿No? Eso es a lo que me refiero Pero Pues espero que Espero que esto sea Un Digamos Pues algo que nos Ayude a crecer Como personas ¿No? ¿Cómo ves? No, pues Tiene Tiene toda la razón Son momentos Difíciles No nos queda más Que como usted dijo Prepararnos Lo mejor que podamos En todos los sentidos Y afrontar La situación ¿No? Y ver que Que nos espera Porque en realidad No lo sabemos Este Por último Dentro de las preguntas Personales Y antes de pasar A una siguiente Pequeña sección De preguntas Y después ya viene El tema principal ¿Cómo podemos Generar interés En las personas En general Para que conozcan La historia ¿Qué puedo hacer yo Este Como Como persona Que me interesa La historia Para generar interés No sé En un amigo En un conocido En mi familia ¿Qué se puede hacer? Acércale la información Pero con responsabilidad ¿No? Acércase la La información Tema principal Mira Eh A mí Cuando Digamos Hace Hasta hace poco Unos cinco años A mis alumnos De universidad Y de preparatoria Yo les decía Jueguen Age of Empires De verdad Es un juego Muy simple Que yo creo Que cualquiera Puede dominar La verdad Muy simple Pero hay algo Muy importante Y para todos Aquellos que tengan Age of Empires Hay una sección Del juego Que es una especie Como de enciclopedia No sé si lo han visto Es una enciclopedia Donde Pues hay datos Históricos De 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 Los momentos Del juego Y Es muy interesante Ver que cuando Te remites A una bibliografía Que tiene el juego Usaron Obras De muchos Historiadores De muchos Geógrafos De muchos Arqueólogos De 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 enciclopedias De universidades O sea Es un juego Completo ¿No? Muy sencillo Y yo les decía Jueguen Jueguenlo Y no por el simple Hecho de que rompan Un Un score O que Este Se pasen ahí En una campaña Hot seat ¿No? O sea Que se duven las horas Ahí ¿No? Pero para que se den Una idea Una idea Aunque es un Es una percepción Un poco vaga Pero una idea De cómo Un pequeño grupo Humano Se vuelve Una civilización ¿No? Cómo Digamos El nomadismo Va A A pasar Al sedentarismo Cuando encuentres Los recursos Necesarios Para sobrevivir Como grupo humano Cómo Una vez ya que Te sentaste Como sedentario Cómo vas a buscar Optimizar Tus cosechas Cómo Protegerte De las inclemencias Cómo Protegerte De los animales Salvajes Hasta que de repente Aparece el fuego Aparece la rueda Aparece la escritura Entonces se van a dar cuenta De ese proceso ¿Sí? Repito Para los puristas Que puede haber por ahí De que No es que es más complejo Que eso Y es muy simplón Tienen toda la razón Sin embargo Es un acercamiento Es a lo que me refería Hace un momento Con la divulgación ¿Cómo acercarle Esto a otra persona? Que juegue Juegos De De Basados en temas históricos ¿No? Pero no por el hecho De aprender historia A través de los juegos Sino Por el hecho De saber Si Vamos a suponer Si Call of Duty World War II ¿No? Tiene una campaña Fija Y un Una Digamos Un escenario De esa campaña Es la operación Cobra Ah pues yo voy a saber De la operación Cobra Gracias a Call of Duty Digamos Eso es lo que diría Cualquier persona Promedio Con el acercamiento A ese A ese Juego Pero yo creo que vas Un paso más allá Cuando tú te preguntas Bueno ¿Por qué le pusieron Operación Cobra? ¿Quién estuvo a cargo De ello? Ya sé Ya sé que fue el rompimiento Del frente aliado Después del desembarco De Normandía Pero ¿Qué otras opciones hubo? O sea Cuando eso te da La curiosidad De aprender más Del gran proceso Que fue la segunda guerra mundial Estás Prácticamente Del otro lado No te quedas Con el consumismo De un juego Nada más Porque sí Y porque pues a mí Me gustan los shooters Y empezar a disparar Algo bestia ¿No? No, no, no Empiezas a generar Ese conocimiento Fíjate Y yo te lo puedo decir ¿No? O sea Gracias a A ciertos tipos de juegos Yo aprendí más 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 geografía Que a veces En un atlas Y no porque los atlas No la trajeran Ojo con eso Porque también hay Muchos detractores Que dicen Es que no vienen Los libros de historia O es que no vienen Los libros No Por ejemplo Yo puedo saber En dónde estaba Este Vamos a suponer La ubicación Geográfica De la península De Anatolia ¿No? Una península Montañosa Con ciertos grupos Humanos que viven ahí Etcétera Bueno La península de Anatolia Yo la conozco Precisamente Gracias a estos juegos ¿No? Porque en la escuela Tal vez me decían Esto es Turquía Y se acabó Ah Pero gracias a los juegos Yo puedo saber Las dificultades Que tienen Los grupos humanos Para vivir En ese En ese En ese terreno Y eso que son logaritmos Que les ponen En los videojuegos ¿No? Ciertos logaritmos De dificultades Pero te puedes dar Una idea Y No quedarte con ella Que eso sea El acceso A un mundo Más amplio Donde El detonador Haya sido Ese videojuego Ahora Los videojuegos No necesariamente Ahora tenemos Documentales Hasta de lo que no ¿No? Este Historias de cosas Que ni imaginábamos Cuando antes Era algo Digamos Algo Extravagante Yo conocí En la universidad Un Un profesor Que hizo historia De la basura ¿No? Y que ahora Puede ser De lo más normal Fíjate Y eso que yo Te estoy hablando De hace Veinte años ¿No? Cuando Surge un libro De historia De la basura ¡Pum! El shock No, 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 no ¿Cómo puede ser posible? No, no, no Sí se puede Y ahora que vemos Por ejemplo La historia De cualquier cosa ¿No? Este Documentales De historia De juguetes De historia De cualquier objeto Cualquier creación humana Eso es algo Muy bueno Muy bueno Porque de verdad De verdad Entre más interpretaciones Tengamos de algo Nos enriquece a todos ¿Sí? Entonces Yo creo que Esa sería La respuesta Acércale la información A esa persona Pero con responsabilidad ¿No? No nada más Lo dejes ahí No le sueltes El teléfono Celular O la tablet A un niño Si no lo vas a estar Guiando En su navegación Para buscar algún dato Y no porque Pueda perder el tiempo Jugando No Sino para que vea Lo útil Que es esa herramienta Y que no solamente Lo use para Una recreación Sino como Un verdadero acceso A un mundo Donde tal vez No esté de forma tangible Pero sí Puede tener Esa información Prácticamente Sin esfuerzo Muy bien Muy bien Este Oiga yo creo que La Mucha de la gente Que nos sigue Y nos ha seguido En camarada Fibri Camarada Guerrero El 90% Estoy seguro Su interés Por la historia Nació En algún juego En alguna película Alguna serie O alguna canción Porque ahorita Ya está muy Ya he visto Mucha gente Que empezó A interesarse Por la historia Por bandas Como Sabaton Amunamart Que tratan Este Tienen canciones Sobre algún tema Histórico Y yo creo que Ahí mencionó Algo Muy importante Y que todos Hemos vivido Que es Interesarse por la historia En algún medio Que tú Te imaginas Que no va a tener Nada que ver Con la historia Por ejemplo Yo Con Assassin's Creed Odyssey No El Odyssey El Odyssey Es el de El de Grecia Ajá O sea Es Esa madre Es un Simulador Una recreación Porque todos sabemos Que Assassin's Creed Ciertos Títulos Para Recrea Las cosas Con Expertos Este Historiadores Arquitectos Este Geógrafos Etcétera Etcétera Entonces Eso es como Una máquina Del tiempo Que Aparte De que te diviertes Estás viviendo En el juego Otra época Y te enseña Y te Te da pie Aprender otras cosas Este Entonces yo creo Que es una manera Muy muy buena Y muy atractiva De 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 interesar A otras personas En la historia Este Y es que lo mencionas Y agregándolo un poquito Ajá Este Tú me dices ¿Cómo estamos de tiempo? No tú Usted Ese No Fíjate Que Mira Ahí Yo tengo un blog Que lo tengo un poquito Abandonado No sé Si pueda A ver Tú me dices Voy a compartir la pantalla Y tú me dices Si se ve Ajá Yo le digo Ahí se ve Todavía Ahí está Ok Mira Este Yo tengo Este blog Que lo tengo un poquito Abandonado Pero fíjate Haciendo referencia Nada más para ilustrar el punto El 8 de junio De 2015 Estaba En vísperas De celebrarse Los 200 años De la batalla De Waterloo Y aquí yo estoy poniendo Este Una anécdota personal De 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 Parte de lo que me lleva a mí A A A A que mi personaje favorito sea Napoleón O sea mi personaje histórico Es Napoleón Entonces Esta película de Waterloo De Este De 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 1970 De Dino de Laurentiis Como productor Y de Y pues todo Que es una película Prácticamente Que no se va a volver a ver Una producción tan grande Como esto Porque pues ahora ya hay Sí Ya hay Este Pantallas verdes Y demás Esta película Voy a dejar de compartir Este Ay por si Por si Quieren ver este Este blog Pues ahí En un momentito Lo dejamos En La dirección O sea Lo que yo estoy poniendo ahí Es que Después de De tener este Este acercamiento Con mi papá Acerca de lo que es La La independencia Y demás Y de repente Ver esta película Los uniformes Las banderas Los Es un impacto Visual tan grande ¿No? O sea tan grande Que es lo que buscaba Tal vez Hitler En los años Treinta ¿No? O sea Esa Esa parafernalia Que tienes tú En un momento Histórico Determinado Que de alguna Manera tú Le das Un énfasis A querer conocer más Y no te quedas Con lo que pasa En la película ¿Sí? Lamentablemente Para muchos Que se quedan Con la película Pues piensan No, no, no La batalla de Waterloo Fue así, así, así Como Sergey Wondachok Lo está retratando ¿No? Este Y en parte Tiene razón Pero no solamente Es eso O sea Está tan bien hecha Que inclusive El terreno Donde filmaron La batalla de Waterloo Que es en Rusia O sea Es muy parecido Al terreno Que se ven los mapas En el siglo XIX ¿No? Aquel Este domingo 18 de junio De 1815 O sea Es muy parecido Similar Similar en muchos casos Que si tú vas ahorita Por ejemplo A Waterloo Allá a Bélgica No es lo mismo Pues ya está El campo modificado Ya hay un cúmulo Este De Digamos Donde hay muchos cuerpos Y demás Este Pero de todas formas Lo visual Lo visual Te ayuda mucho A que te acerques a esto Y yo creo que eso Nos pasó a muchos Yo les recomiendo A todos los seguidores De estas páginas Y que nos Y que nos siguen En todos lados Este Que se interesen Por saber más Pero que no se casen Con una sola Interpretación Que busquen Las interpretaciones Por donde quiera Que puedan ¿No? Entonces Eso les va a ayudar mucho Bueno Ahora vamos a Otra pequeña sección De tres preguntas Este Y ahí va la primera La La que puse primero Se la voy a hacer Al último Primero Tres libros Que usted considera Que todos Deberíamos de leer Al menos una vez Ah Se quedó trabado De leer Si Ahí ya regreso Bueno Bueno Si me Si me Oyes Ah Si Ahí está Si Ajá Ok Ok Son esos brincos De red Si Este Tres libros Que dejamos De historia De lo que Usted diga Este libro Lo tiene que leer Todo el mundo Porque Le va a aportar algo Bueno Yo creo que es un poco Subjetivo Para no parecer A Peña Nieto Este Fíjate Un primer libro Que a mí Me Me fascina mucho En lo personal Y que es un libro Que les ayuda mucho A comprender Acerca De lo que es El trabajo Como historiador Es el libro Que escribió Lo que Para mí Para mí Es el historiador Mexicano Más grande Que ha existido Que es Luis González Y González Es un libro Que se llama El oficio De historiar El oficio De historiar Es un libro Que Que él Escribe En Zamora Michoacán Y que es un libro Que Donde te da Prácticamente Sus experiencias Acerca del trabajo Como historiador En este país Él tuvo La fortuna Y la dicha De vivir De una institución De ser fundador De esta institución De ser uno De la primera camada De los que formaron El Colegio de México Que es una de las Máximas instituciones Sacro vacunas Por no decirles Vacas sagradas De este De nuestro panorama Profesional en México Pero el oficio De historiar Lejos De decirte Datos Precisos Lejos De aventarte Procesos Históricos Y cosas Que te van A explotar La cabeza Lo que hace Luis González Y González Es aterrizar El oficio De historiar Y explicártelo Con peras Y manzanas Cómo es Cómo debe De comportarse Un historiador O sea Fíjate Al lado De prácticamente Te está diciendo Te está dando Un manual De cómo vivir Y yo creo Que si cualquier persona Sea Historiadora Sea que le guste La historia O no Que vea Este tipo De pensamiento Tan humanista De un De un personaje Que muchos Lo toman Como referencia Y que no se siente Super dios Sino que Aterriza Y te dice Sus experiencias Yo creo Que es algo Muy bueno Y que debería Digo Desconozco Si existe En otras áreas Pero si debería De haber algo así O sea Lejos de decirte Mira Yo como matemático Te voy a enseñar Cálculo integral Hasta por debajo De tus párpados No ¿Sabes qué? Yo la tuve muy difícil Por esto Seguramente te vas a encontrar Con estas dificultades Si quieres seguir Los pasos Que a mí Pues me dirigieron Hacia esta profesión Etcé Ese sería uno Otro Otro libro Que a mí me gusta Muchísimo También Y Y que me da Pues cuenta De esto Y pues Para muchos Muchos ya saben Que es mi libro favorito Es El Fistol del Diablo Esta novela De Manuel Paino El Fistol del Diablo Es una novela Costumbrista Mexicana Del siglo XIX El Fistol del Diablo O sea No te miento La edición De Porrua Tiene un ancho así O sea Es brutal La verdad Si te tardas mucho En leértelo Y es increíble Como esa novela Pues fue por entregas O sea Se publicaba Por secciones En diferentes periódicos Y revistas En el siglo XIX A pesar de que Es una historia ficticia Se desarrolla En la Ciudad de México En el siglo XIX Entre 1844 Un poquito de 43 Hasta 1847 Y te da Precisamente la historia De un personaje De un muchacho Arturo Que Pues que conoce Al diablo O sea Arturo es hijo De una familia acomodada Lo mandan a estudiar A Inglaterra Y conoce al diablo Porque el diablo Se obsesiona con él O sea Como un personaje Tan mundano Como él O sea Que le gusta la fiesta Le gusta Pues no No sufre de nada No sufre de carencias Es parte de De una familia acomodada Entonces se obsesiona Tanto con él Que le regala un fistol ¿No? Un adorno Que se colocaba Aquí en las solapas Que todavía se sigue colocando Y se lo regala Pero con la responsabilidad De que es un regalo O sea Solamente para él Y él sabiendo eso Regala el fistol Y el fistol Va de mano en mano Y van pasando ciertas desgracias Por ciertas personas Pero no es eso O sea La historia es muy fascinante Pero no es eso Sino que es Que Manuel Páin No te retrata La ciudad de México Con sus edificios Con sus habitantes Con Con sus dramas Con sus tristezas Con sus alegrías Lo que pasaba Dentro de una pulquería Lo que pasaba Dentro de una De un expedio De buñuelos De como una señora Se sienta afuera De una pulquería Vender enchiladas Y no son enchiladas Como las conocemos ahora ¿No? O sea Son enchiladas Que te las va describiendo Paso por paso Como las van haciendo Incluso se te van antojando Pero si tú las quieres recrear Ahorita No te van a saber Para nada Las enchiladas Que conocemos ahora ¿No? Este Eh Digamos Música Que te dice Que estaba de moda En esa época O sea Es una reconstrucción Brutal 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 Y no se los quiero Espoilear Pero Precisamente Se va desarrollando Esta trama Cuando de repente Estados Unidos Invade México Y los personajes Y los personajes del libro Se ven envueltos En la guerra Y el desenlace Es totalmente Inesperado O sea Y no No esperen el desenlace Tú puedes leer En este momento La obra Te la pueden despolear Y siempre le vas a encontrar Algo bueno Eso yo creo que es otro libro Que deberíamos de leer Todos en algún momento Y el tercero Eh Así como yo lo veo Desde un punto de vista Más Eh Ilustrativo Fíjate Es una novela juvenil Muchos seguramente Lo han Lo han leído No es el principito No Es Corazón Eh El mundo de Amici Corazón El diario de un niño Que es El diario De un niño En Italia Durante Su ciclo escolar Eh Con sus compañeros Y día tras día Va Va Este Pues registrando En su diario Lo que va viviendo ¿No? Cuando Nada con sus amigos En un río cercano Este Las andanzas Que 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 suceden En la escuela Eh Digamos El El guerroso Entonces Esta Esta novela Que puede rayar Precisamente En el romanticismo Tardío italiano O sea Que está exacerbada De sentimientos Hay algo muy interesante Que es la visión Que tiene Que tienen los italianos Con su nuevo país O sea La La unificación alemana Tiene muy poco De haberse sucedido Prácticamente Es la primera generación De niños 100% italianos Y eso te dice mucho Porque Un niño Puede crear Un registro histórico A pesar Que es una novela Puede crear Un registro histórico De esta forma ¿No? El El profesor De su De su escuela Cada mes Les lee un cuento Y ese cuento Trae Cuestiones morales Trae dilemas O sea Gente 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 Que vive Ciertos dramas O alegrías O experimenta Ciertas cosas Que lo que hace En sus alumnos Es la reflexión Y es un libro Muy padre Porque te permite Esa reflexión O sea No te quedas Nada más Con la historia ¿No? De que si El protagonista Se queda con la chica Al final Y cosas Que si También alimentan Nuestra imaginación Pero este libro Te lleva A una reflexión Tan crítica O sea Te lleva A una situación Tan Tan Única Que Te pones a pensar Bueno Las vertientes Que pueden hacer De ese libro Y que Ha sido Como de alguna manera Eh ¿Cómo podemos decir? Como que imitado Pero que Precisamente Eso es Prueba de ello ¿No? O sea El efecto Que tiene este tipo De lecturas En nosotros Nos ayuda a reflexionar Sobre muchas circunstancias No solamente académicas Sino también Este Personales ¿No? Entonces a ver Recapitulando El oficio de historial De Luis González y González Este El fistul del diablo De Manuel Praino Y corazón El mundo de Amiche Muy bien Ahora Tres personajes De la historia Y o la actualidad Que usted Admire Y los tome Como ejemplo Uy Uy Que Que más quisiera yo Este Yo creo que sería injusto Pero vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Mi Mi modelo En cuestión De De carisma De liderazgo O sea Porque ser docente Es ser un líder ¿No? No porque yo Salga a la calle Y la gente me siga Inatamente Mi modelo Es Napoleón O sea Napoleón Una mente Muy Activa Precisamente Forjado En las matemáticas Porque a él Le gustaban las matemáticas Y por ser matemático Por ser Digamos Digamos Con facilidad Para las matemáticas Se volvió artillero Entonces La artillería Y la ingeniería militar Se veían Como las grandes ciencias Es el Entre comillas Arte de la guerra ¿No? Cómo la guerra Pasa de ser un arte De ser un duelo De caballeros Por así decirlo Inclusive En el antiguo régimen De finales del siglo XVIII A ser la guerra Científica Entonces Dentro de ello La artillería Juega un papel Muy importante ¿No? Con cálculos matemáticos Puedes Ayudar a ganar Una batalla Y no solamente eso Sino que desde ahí Va escalando Y va siendo Es un líder Un líder nacional Un líder de hombres Y gente Que Tiene tanta Influencia de él Que todavía Después de muerto En la actualidad Sigue teniendo Esa influencia ¿No? El segundo personaje Yo creo Es Bueno Lo voy a tomar Por lo que significa Tal vez para nuestra Historia occidental Un personaje Que es muy Pero muy Preciso En este sentido Por todo lo que hizo Yo creo que ese personaje Es Aníbal Aníbal Gran táctico militar Bueno Yo me especializo En historia militar ¿No? Este Como sus Como sus 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 decisiones Afectaron Afectaron Para siempre La construcción De la historia Occidental ¿No? O sea Si él hubiera querido Roma Hasta ahí hubiera llegado Roma Hubiera desaparecido Como pilar De la civilización Occidental Y Queda ahí la interrogante ¿Qué hubiera pasado? Sí Entonces Aníbal Al ser un personaje Muy Pero muy Táctico Muy arrojado Un genio Verdaderamente De pies a cabeza En lo militar Pues que sus decisiones Al final No No hicieron Tanta mella ¿No? Y otro personaje Que a mí Me Me Digamos Me asombra mucho Yo creo que es un personaje Que Que a mí En lo particular Me Me Pues me asombra Aunque no lo político Pero sí como líder Yo creo que es Winston Churchill Winston Churchill Que supo mantenerse Firme Cuando todo estaba En contra de él Cuando él era el único Que podía contener Digamos Un posible desenlace Que hubiera cambiado El rumbo de la historia En el siglo XX El único Que desafiaba Un poder más grande Que él mismo ¿No? Y más grande Que su propio país O sea un poder Y eso para los ingleses Es inaudito O sea Reconocer que alguien Es superior a ellos Es No sé Les explota la mente Pero es muy importante esto Porque Que nos puede dar Una idea De lo que es El mantenerse firme Cuando todo lo tienes En contra ¿No? Que si es conservador Que si ahorita quieren Derribar sus estatuas En este nuevo En este nuevo Revisionismo histórico Y demás Eso ya es Pues harina de otro costal Pero Yo creo que Churchill Es uno de los Personajes Que admiraría Tendría yo Otros ¿Eh? Pero ahorita Pues Para encajar Trece En lo que estamos Diciendo Yo creo que Estaría bien Muy bien Por último Última pregunta Antes de pasar Al tema principal Este De su tesis ¿Cuál es la lección Más importante Que hasta este momento Hay aprendido Y que nos pueda compartir En su vida? Mira La lección Más importante De esto Es que La historia Yo la Yo la amo La verdad La amo La amo La amo Muchísimo Sin caer Digamos Que hay No más Que mi familia No, no O sea La amo muchísimo 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 Me ha dado Muchos momentos De felicidad Mi Mi Identidad Como persona Ni Ni yo Desde el punto De vista Del ego Se construye A través De lo que Yo he aprendido De su personaje Se le está Cortando un poquito Un poco De que la historia No sirve Para ver Hasta donde Se le está Cortando un poquito Pero yo creo Que si podemos Retratar ciertas cosas Que nos pueden Ser como un modelo De A seguir En ese sentido Se le cortó Hola, hola, hola En sí Es que No hay un destino Fijado Para ninguno De nosotros O sea Tampoco hay casualidades La construcción De un proceso Histórico Es en verdad En verdad Fascinante Y es tan Tan Multicausal De verdad Que no podemos Que sería Inclusive Necio No tratar De Empadrarlo En un solo En un solo Resultado Es lo fascinante De la historia Un pequeño factor Puede alterar Todo Eso es lo fascinante Profe Regresa justo Cuando Este Se le trabó Toda la explicación Estaba intentando Hacerle señas Sí Se lo juro Ay Con razón No te veía Mira Pues es que Cuando empezó A explicar Su amor Por la historia Se le empezó A trabar La gente va a decir No Si vuelvo a explicar Desde el principio Ya me quedé No Pero mira Así O sea Te decía Mi amor Por la historia Entonces Es algo O sea Es algo Que yo aprendí Desde chico Que fue conmigo Y que me ayuda Mucho Para Para formarme A mí mismo ¿No? Y te decía Hace un momento Lo fascinante De la historia Es que un pequeño factor Puede alterar todo Y por más Que tú te consideres Experto en datos Y que te sepas Este Por ejemplo La segunda guerra mundial De pieza a cabeza Siempre va a haber Un detalle Que cambie tu percepción De todo De todo De todo De todo Un pequeño detalle Y eso es lo fascinante De lo humano Una interpretación Cambia todo 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 Ser historiador No significa Tener una máquina Del tiempo Regresar Y explicarte Precisamente Así como sucedió No Es una interpretación Que yo te doy Para que tú Sigas esa interpretación Y construyas la propia Entonces es lo fascinante De la historia No me limita Me da Una gama De posibilidades Que hacen explotar Mi creatividad Mi curiosidad Mi imaginación Todo ¿No? Muy bien Este Ahora sí vamos a pasar Al Al tema central Bueno En realidad En esta entrevista O En esta primera parte Mi Mi idea La verdad Es que sí El tema central Sea el invitado ¿No? Entonces como quien dice Ya abordamos el tema Principal Ahora ya para cerrar Vamos así Al tema secundario Se podría decir Este Porque lo que me interesaba Es que conocieran Al profesor Este Con algunas preguntas Para entenderlo mejor Para conocerlo Y Ahora vamos al tema De la tesis Cuéntenos rápidamente Así un Un súper resumen De qué trata su tesis Y por qué eligió Ese tema Y después Llevamos con Los tres principales Puntos de la tesis Mira Así rápidamente Porque yo también Considero que ya Me extendí Y no quiero Parecer redundante Precisamente Por todo esto Que acabo de decir Por todo esto Desde el principio Pues yo me quise Especializar En la historia militar ¿No? Afortunadamente En México Esto empieza a ser Y yo quiero Quiero pensar Que yo también Di mi granito de arena Para que empiece a ser Una de las verdaderas Vertientes de estudio De la historia en México No me considero Yo pionero No Pero sí Yo sí considero Como que yo Di mi pequeño aporte A mi A mi Digamos A mi alcance Entre mis dimensiones Como sea Hay gente Hay historiadores en México Que llevaron esto Al Digamos A la separación total De la historia política Por eso Muchas Muchos Historiadores Profesionales Desdeñan la historia militar Porque lo consideran Una historia De la Una parte de la historia Tradicional ¿No? Yo cuando me Me entero que hay Estudios de historia militar Pero que están Años luz de nosotros En Gran Bretaña En España En Italia En Alemania En Francia Yo quise Tomar ese tipo De metodologías Y verterlas En algo Muy 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 especial Que para mí Ha sido uno de los episodios Que más me ha llamado la atención En la historia de México Que es la invasión norteamericana Entonces Si agregas Eso A lo que decíamos Hace un momentito De darle voz A los que no pudieron Tal vez ser protagonistas En la historia Y Teniendo en cuenta Que A pesar de De ser una historia militar No tiene Ningún Conflicto Con otro tipo De interpretaciones De otros De otros tipos De Metodologías históricas Yo creo Y etcétera Es fascinante Ver como Los norteamericanos Abren un segundo frente En la guerra contra México O sea No se limitan a la invasión Atravesando el desierto tejano Y cayendo por el río Bravo Y llegando a Monterrey Y llegando a Coahuila Llegando a Chihuahua Sino que Les está costando Tanto trabajo Conquistar un país Tan diverso En clima Tan diverso En regiones Y tan extenso En Digamos En longitudes Tan extenso En sierras Sin Caminos Que los atraviesen De forma efectiva Es fascinante Ver como Ellos deciden Abrir un segundo frente En Veracruz Para tratar de llegar A la capital mexicana Siguiendo la ruta De Cortés Ajá O sea Prácticamente Es una ruta histórica Que ellos están siguiendo Paso a paso Y terminar una guerra Que les está costando Muchísimo dinero ¿Sí? Una guerra Que se está volviendo Impopular en Estados Unidos Entonces yo quise saber Precisamente eso Cómo Los habitantes De Veracruz Tomaron esta invasión Ah Es que se unieron En guerrillas Ajá Y es Muy simple Decir Que combatieron Con la idea De la patria Eso es Algo Totalmente Porto No digo Falso Sí Muchos lo hicieron Por amor A México Pero es corto ¿Por qué? Porque hay estados Que declararon Su neutralidad Durante la invasión Norteamericana Como Durango O como Yucatán Que no aportaron Nada En la defensa nacional ¿Sí? Entonces Decir que hay un país Que defender una patria Pues es un poquito Arriesgado Más bien Se defendía Defendían ellos Su región Defendían su gente Defendían su Su familia Su modo de vida ¿No? Y es fácilmente ver Cómo muchos de estos Guerrilleros Veracruzanos Se lanzan Contra los invasores Con más ímpetu Que con Que con una estrategia Como tal Se lanzan Contra ellos Y Cuando viene El desenlace De la guerra No deponen Las armas Sino que Buscan Meterse En el sistema En el nuevo sistema Que se está construyendo En México Eso se trata La tesis ¿No? Es muy Repito Es muy corto decir Que los guerrilleros Este Como campesinos Que son Y siempre son Rebeldes Y se van a enfrentar Contra el imperialismo Yankee Ni siquiera ellos Saben lo que Significa eso Lo único que Quieren es Sobrevivir la guerra Proteger su territorio Proteger su ganado Proteger su modo de vida Proteger sus familias Y cuando termine la guerra Encontrar inserción En ese nuevo país Que se está formando ¿No? Por eso Muchos de ellos A la larga Van a terminar O como bandoleros Como bandidos O como cabecillas Políticos ¿No? Como jefes políticos Pero también Hay gente Que de verdad Se fue Por el verdadero Significado Que para ellos Tenía la guerra La guerra La guerra Que ellos No lo No lo Digamos No lo contemplaban Más que una guerra De conquista Y que si En algún momento México perdía Ellos iban a dejar De existir Llámense yucatecos Llámense veracruzanos Llámense Como lo que sea Si se llamaban A sí mismos mexicanos Si se llamaban A sí mismos veracruzanos Era una guerra De sobrevivencia Y muchos De ellos Lo tomaron así Y es importante Ver como La tesis Pues Yo veo Aspectos De como estaba La situación del país En ese momento La situación de Se le trabó Profe Hola 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 Casi como Ya está Si me escuchas Si ya Ya está Casi como Hace Fernan Braudel Del Mediterráneo No me comparo Con él Pero Lo bueno Es que Los que quieran Ver En este tipo De investigaciones Un modelo De De campesino Rebelde Contra el sistema No Créanme Que no es La lectura Adecuada Para ellos Sino que Simplemente De un campesino Rebelde Contra el sistema Para encontrar Un lugar En el mismo Sistema No para Destruirlo Ese es El resumen Ahora Obviamente Se va a llevar Sus pormenores Los norteamericanos Se van a ver Sorprendidos Por gente así Que armada Con machetes Y con algunos Armas de fuego Pues les dan Batalla A tal grado Que los mismos Veracruzanos Saben que Reteniéndolos En Veracruz Se van a empezar A enfermar Entonces Ahí en la Tesis yo muestro Una Una conclusión Muy interesante Que los Veracruzanos Les hicieron Junto con Las enfermedades Propias De la tierra Caliente De esa zona Les hicieron Más bajas A los norteamericanos De las que Habían tenido En toda La invasión Durante este Segundo frente Y Después de la Toma de Veracruz Los norteamericanos No van a tener Otra batalla Formal Hasta que Llegan A Cerro Gordo O sea Que se embarcan En Veracruz Toman a la fuerza El puerto Cuando van a llegar A Jalapa En Cerro Gordo Cerca de donde Actualmente está El aeropuerto De Jalapa Se enfrentan Otra vez Contra el ejército Mexicano Que por cierto Es el acabose Del ejército Mexicano El ejército Mexicano Que construyó Y Turbide Ahí se Se muere Literalmente Se muere Y No van a tener Otro enfrentamiento Formal Hasta que lleguen Al Valle de México Entonces El equivalente De la De las bajas Que les hacen Los guerrilleros Es como si Los norteamericanos Hubieran peleado Por lo menos Dos batallas más A pesar de que No fue así Entonces En resumen Eso es a lo que Lo que dice La tesis Ok Nos puede explicar Un poquito El contexto Los antecedentes Como era México En esa época Que estaba pasando En la política Principalmente Mira A mi me gusta Verlo Y a pesar de que Puedo caer En exageraciones Y me los han dicho Colegas O sea De que Eso es un Pensamiento Muy arriesgado Verdaderamente La guerra Entre México Y Estados Unidos Era la guerra Que iba a decidir La hegemonía De América del Norte Pues lamentablemente Como sucedió Para siempre México Era una verdadera Potencia En recursos naturales Era una verdadera Potencia En factor humano ¿Cuál era el problema? Que no tenía una estructura Lamentablemente Para México Después de la guerra De independencia No se pudo reconstruir A una manera acelerada Como los Estados Unidos Estaban desarrollando En ese momento ¿No? México hubiera sido El primer país El primer país De América Latina En tener un ferrocarril Pero no se llevó a cabo Porque El banco Que por cierto Fue el primer banco En la historia de México Hecho por mexicanos El banco de Abillo Se fue a la quiebra No tuvieron Los fondos necesarios Para la construcción De ese ferrocarril Era un ferrocarril Que iba a conectar La Ciudad de México Con Veracruz Y desde México Se estaba construyendo Un tramo Y desde Veracruz Se construyó otro tramo Y de repente Se perdió el proyecto No hubo Participación Ni privada Ni del Estado Para construir Ni siquiera interés Para construir Este ferrocarril Lamentablemente Se va a inaugurar 40 años Después de que Se presente el proyecto ¿No? Ya cuando Los países Ya tenían Ferrocarriles Prácticamente Se estaba llevando A la par De las primeras líneas De pasajeros Que se estaban llevando En Gran Bretaña ¿No? En Manchester En Liverpool En Newcastle Entonces en ese momento Podemos ver Que México tenía potencial Pero no tenía La infraestructura Para sostenerlo ¿No? Había minas abandonadas Había Mira Te lo voy a poner De esta forma Y te lo voy a poner En términos militares Estados Unidos Tenía su propia Armería En Harper's Ferry ¿No? En Virginia Donde ellos Fabricaban sus propias Armas México No tenía Armería No tenía Una factoría De armas Nosotros A nosotros Nos vendieron Los británicos Los fusiles Brown Best De la época De Napoleón Imagínate O sea Los mismos fusiles Que Mosquetes Que derrotaron Napoleón En Waterloo Fueron con los que Se combatieron A los norteamericanos En 1847 O sea Armas Obsoletas Otra cosa México no tenía Depósitos militares No tenía Polvorines No tenía Digamos Planes Para desarrollar Estas Infraestructuras Pero lo que Sí tenía Y eso es algo Que quiero que quede Muy claro México sabía Que tarde o temprano Iba a haber una guerra Contra Estados Unidos Ajá Y después de reconocer La independencia De Texas Los Estados Unidos Y que en 1845 Texas se vuelve Parte de De la Unión Americana Desde 1840 Desde 1839 1840 México sabe Que va a haber Una guerra Contra Estados Unidos Ajá Entonces Lo único que pueden hacer Son planes de defensa ¿Saben? Inclusive Hay un Hay un plan Para invadir Estados Unidos Invadir Texas Y de ahí Tomar los recursos Tejanos Para ir avanzando Por la punta este Hasta Y así lo decía Un periódico ¿Eh? Hasta que el pabellón Tricolor Londeara En el Capitolio De Washington Ya Situaciones tal vez Fantásticas Pero que se pudieron O sea que ellos Consideraban Los mexicanos Del siglo XIX De esa época Consideraban que Sí se podía llevar A cabo En esos términos Sin embargo Cuando aterrizan Y se dan cuenta Que de que Si hay una guerra Contra ellos Va a tener que ser Una guerra defensiva Pues hacen Líneas de defensa ¿Qué es lo que pasa? Que en diversas Situaciones políticas Luchas de facciones Políticas Va y venes De presidentes Hacen que sus planes No se lleven a cabo Y precisamente Eso es Uno de los puntos Que trata La tesis ¿No? De cómo está Ajá Mira Los norteamericanos Cuando Cuando Texas Se reconoce Como un estado O sea Lo admiten Como estado En 1845 Inmediatamente El ejército De Estados Unidos Crea un fuerte Un fuerte En territorio tejano Ajá Cerca de lo que Actualmente es Este Bueno Que siempre se llamó Así Dalveston Entonces Y precisamente Que era una zona En disputa O sea Ese fuerte Se crea En una zona Que no estaba Reconocida Como parte De Texas Pero que si Estaba Reconocida Como parte De México Entonces Los norteamericanos Lo que buscan Y lo que han buscado La verdad Como ha sido Su Su Digamos Su tendencia En la mayoría De las guerras Es a no Es a no dar El primer golpe Sino Propiciar Las condiciones Para que ellos Se vean Como los agredidos Cuando esto Sucede En mayo De 1846 Estados Unidos Combate Las dos primeras Batallas Contra México En territorio Tejano La batalla De Palo Alto Y la batalla De resaca De Guerrero Estas dos batallas Se dan Antes de la Declaración formal De guerra Por parte De Estados Unidos A México Ahora El plan Es El plan Que tiene Que tiene El presidente Jonas Polk En 1846 Es Tomar Los puntos Importantes Del norte De México Y forzar Una rendición Del país Y Considera Que tomando Las ciudades Principales De la frontera De la frontera Que tiene México Con Texas Pues se le va Se le va A abrir Casi Casi Automáticamente El acceso Al centro Del país No tiene Pensado En un principio Llegar A la capital Mexicana Sino que Simplemente Forzar a México A una rendición Pero se da cuenta De que México Tiene la determinación De pelear Prácticamente Hasta el final Entonces Esto le afecta Muchísimo A los Estados Unidos A tal grado De que Cuando viene Voluntarios A los estados A los diversos estados Que componen la unión En esa época Les pide voluntarios Para ir a combatir A los mexicanos Estos Estos Voluntarios Solamente firman Un contrato Por tres meses De mayo De mayo Junio Julio Hasta agosto De 1846 Cosa Que Que Pues ellos Habían pensado Que iba a ser Una guerra rápida Y no sucedió ¿No? Les hacen Una extensión De contrato Y demás Los periódicos En Estados Unidos Se vuelven nerviosos Porque cuánto Nos va a costar Esta guerra Además Los esclavistas Están frotando Las manos Con los nuevos Territorios Que pueden Capturar Y hay un movimiento Inclusive El Old Mexico Movement De capturar A todo México ¿Por qué no No nos quedamos Con todo el país Y nos los anexionamos? Y pues se dan cuenta Que lo único malo Que tiene México En ese momento Son los mexicanos ¿No? Entonces no se quieren Hacer cargo de ellos Bueno Después de la toma De Monterrey En septiembre De 1846 Se da cuenta El presidente Paul De que Este Pues de que Es muy difícil Es muy difícil Avanzar hasta la ciudad De México Desde el norte Con un camino Intransitables Para su ejército Si existían Pero no Para un ejército Como tal Y decide poner A su departamento De guerra Decide ponerlo A trabajar En un plan Este Para tratar De abrir Un segundo frente En México Se había tratado De desembarcar En los mochis En Sinaloa Y en Huatulco En Oaxaca Pero se dieron cuenta De que el clima No les ayudaba mucho ¿No? Y de igual forma Ya se había Hecho un pequeño Acercamiento Alvarado En Veracruz Y en lo que actualmente Es Villahermosa Que antes se llamaba San Juan Bautista Allá en Tabasco Lo que pasa Es que Se dieron cuenta De que es muy difícil Y además Son en términos Logísticos Tremendos Tremendos Al mismo tiempo Y esto es un detalle Que quiero que Que quede claro México está buscando La ayuda de Gran Bretaña Está tratando De que Gran Bretaña Les ayude Con Digamos Con armamento Con equipo militar O tratar de buscar Algún tipo de conflicto Entre Gran Bretaña Y Estados Unidos Que en ese momento No tienen una relación Diplomáticas Tan buenas ¿Sí? ¿Por qué? Porque Gran Bretaña Dependía Del Del algodón De los estados Esclavistas Del sur Entonces Lo que Lo que estaba Buscando Estados Unidos Era Quedarse con Bueno Con la zona disputada De Texas Y quedarse con otros Territorios mexicanos Para seguir plantando Algodón Y Gran Bretaña Se estaba dando cuenta De que La sobreproducción De algodón Le iba a tumbar A ellos El negocio De las textileras Porque posiblemente Los franceses Iban a comprar Este algodón Que sobraba Los alemanes Los españoles Iban a hacer La competencia directa De Gran Bretaña Y eso no le convenía A los británicos En ese momento Así que lo que buscaba México era La ayuda británica Que nunca llegó Tenían todas las simpatías Les echaron todas las porras Pero nunca llegó Además en Europa Se decía Que Estados Unidos Nunca iba a ganar Una guerra contra México ¿Cómo se iba a comer Un país con diversos climas Y con tanta gente? Entonces en ese momento Aparece Un general Veterano Pero veterano De la guerra De 1812 Contra Gran Bretaña Que es Winfield Scott Y él le dice A Paul Que por cierto No le cae tan bien Porque son de alas Políticas distintas Y le propone Un plan Donde Un ejército De aproximadamente 15 mil hombres Desembarque en Veracruz Y siga la misma ruta De Cortés Hasta la Ciudad de México Paul Dice que es tan arriesgado Que podría funcionar Y se va Y yo lo que pongo Ahí en la tesis Es los problemas Logísticos A los que se enfrentó Estados Unidos Para llegar A la Ciudad de México Desde Veracruz Fíjate Aparte de lo que cargaban Los soldados En sus mochilas Las municiones El rifle Mississippi O el rifle Kentucky Que son de chispa Por cierto Digo perdón De este Que son de De munición No de casoleta De chispa Tienen que llevar Agua Potable Que en Veracruz Si tomas agua De cualquier fuente Te va polera instantánea En este Tienen que llevar Un guento Para sus pies Porque es mucha marcha Tienen que llevar Este Herramientas Para Cortar Madera Y demás Para hacer fogatas Tienen que llevar Sus trastes Tienen que llevar Su Su Este Su manta Tienen que llevar Su catimplora O sea La impedimenta Que tienen los soldados Es tremenda Y todo eso Son cosas que a lo mejor No pensamos nosotros Cuando vemos Una película O cuando leemos un libro O sea Todo lo que se necesita Prácticamente Vas de campamento Y se te olvida La abrelata Si llevas las latas ¿No? O sea Cosas como esas O sea Debes de tener Contemplado todo Y finalmente Pues ahí Este Pues el triste desenlace ¿No? De cómo la defensa mexicana No se organiza Se pudo haber bloqueado A los norteamericanos Desde Veracruz Como el dilema Del presidente Del general presidente Antonio López de Santana De que cuando sabe Que van a llegar a Veracruz Se empecina En pelear La batalla De la angustura Cerca de Saltillo Coahuila Y Pues Bajo términos Técnicos Tenía razón De pelear Esa batalla Para después Bajar a Veracruz Pero Era una batalla Prácticamente Innecesaria Una batalla Donde Donde se pierden Muchas vidas Y sobre todo Vidas En el regreso Desde Coahuila A bajar Hasta Veracruz Que hubieran servido En la defensa Del centro de México Pero bueno Entre muchos Otras anécdotas Que ahí pongo El tema De las guerrillas Como tal Y su papel En Veracruz Como usted Usted ya medio Lo abordó Al principio Cuando dio La explicación Rápida De la tesis Pero entrando Más en profundidad Me llamó la atención Que mencionó Varios nombres De personajes Que yo jamás Había Había escuchado Este Y que Fueron Importantes Este Como Como explicaría El papel De las guerrillas Y en que Desembocó El papel De las guerrillas En esta En esta invasión Por Veracruz Fíjate Las guerrillas Cuando combaten A los invasores A los norteamericanos Hay Hay dos vertientes ¿No? Bueno En realidad Hay tres Hay tres La primera Es la guerrilla De autodefensa La guerrilla Por proteger Tu 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 terreno Tu ganado Tu familia Etcétera Bueno Los Los Norteamericanos Estudiaron A fondo Lo que había sucedido Durante la invasión A España Por parte De Napoleón Ellos sabían Que si se metían Con la gente Que vivía En los caminos Que ellos iban a tomar Para llegar A la ciudad De México Le iban a Pocar muy mal Así que Por orden Gubernamental Los norteamericanos Tenían El deber De comprar Y pagar Puntualmente Todos los alimentos Y todo lo que necesitaran A la población Para evitar problemas Con ellos Esto Anuló prácticamente La guerrilla De autodefensa En las principales ciudades De Veracruz Que era Veracruz Este Jalapa Y las villas De Perote Y otras Que están En el camino Entre Veracruz Y Puebla Esa es una La segunda Es la guerrilla Que arma El estado En este caso El gobernador Del estado Que se llamaba Juan Soto Le da Un documento Donde lo nombra Jefe de guerrillas A un coronel Que se llama Juan Clímaco Rebolledo Este Este personaje Con lo que puede Coordina Las guerrillas Que ya existían Les dice Que si se Apegan A la ley estatal Y reconocen Al gobernador Como máxima Autoridad Civil Pues Se pueden quedar Con una parte Del botín Y aparte de eso Pues ayudan A la defensa Y muchos Muchos Este Si le hacen caso Y se van a combatir Con las banderas Del gobierno Y eso es Principalmente Los registros De las guerrillas Que se tienen La mayoría De registros Son precisamente De guerrillas Que combaten Auspiciadas Por el gobierno Del estado Y a cambio El gobierno Del estado Los deja quedarse Con el botín De los convoyes Que ellos atacan Que tienen Los norteamericanos Que tienen Alimentos Que tienen Dinero en efectivo Para pagar Digamos Lo que ellos Consuman En tierras Ocupadas Con las mulas Con las armas Que se pueden quedar Con la ropa Etcétera Etcétera Zapatos Y el tercer La tercera vertiente De guerrilla Es la guerrilla Que se levanta Por Digamos Con sus propios medios Es una guerrilla Que no obedece A ningún otro líder Que digamos Está prácticamente Hecha de forajidos Y por gente Fuera de la ley Y es muy triste Ver que Cuando el gobierno Tanto el de Veracruz Como el gobierno Federal de México Hace un llamado Para levantar A estas guerrillas Lo que ellos buscan Es el control político De estas guerrillas O sea Garantizar Que estas guerrillas Cuando termine la guerra No se van a levantar Contra mí Que soy el gobierno Sino más bien Mantener a las guerrillas En una región Focalizada Y cuando haga falta Hacer mano de ellas Y cuando no haga falta Pues prácticamente Eliminarlas O sea Disolverlas ¿No? Pero había gente Que se levantó Por sí sola Que no obedeció Ninguna ley Y que hizo Pues mella En los norteamericanos Y uno de ellos Más famosos Era precisamente Uno de los De los líderes guerrilleros Y que más Combatió Por amor a México Era curiosamente Un español Un cura español Que se llamaba Este Celedonio Tomeco de Jarauta Que era un Párroco Carlista O sea Conservador Ultraconservador De las guerras Carlistas en España Pero que se viene a México A trabajar como capellán Y este Pues que hace Su propia guerrilla Le hace caso Por un momento Al gobierno Pero después Es un proscrito Y curiosamente Termina sus días Fusilado Por un pelotón De soldados Mexicanos No norteamericanos Porque él se levantó En contra del Tratado de paz Entonces estas son Las vertientes Que tenemos En la lectura Mira Agradezco mucho La paciencia La verdad El ánimo De que me estén Escuchando Todos nuestros Nuestra audiencia Tú sobre todo Que me tienes Que estar escuchando Hasta con audífonos O sea La verdad Les agradezco mucho Créanme Que yo tengo Ese defecto A veces De que quiero Seguir hablando Espero que Espero que Que mis nietos Me sepan Pues agotar Cuando yo Platique algo Pero me quedo Con la satisfacción De saber Que hay gente Que le interesa Mucho este tipo De cosas A mí Muchos conocimientos A mí me gusta A mí me gusta Una película Como Midway O como El soldado Ryan Ver El trasfondo Que hay El porqué De esos acontecimientos Y no quedarme Con la explicación De ese medio Y yo creo Que eso Nos va A enriquecer Mucho Como humanos Y eso Va a detonar Una serie De De Una 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 De Información Que a lo mejor Te vas a dar Y la vida Mucha Entonces es por eso Yo creo Que me quedo Con esa conclusión Bueno pues Ya para terminar Me gustaría Agradecer A todas las personas Este Que nos acompañaron A lo largo De la De la transmisión A las personas Que compartieron A las que reaccionaron A las que comentaron Este Agradecerle a usted Por su tiempo Este Por su tiempo Trabajo Y sobre todo Por todo el conocimiento Que nos aportó El día de hoy Les recuerdo Que vamos a estar Los días viernes A partir de las Siete De la tarde Hora central De México Como les digo Este es un formato Inicial Después se va a transformar En otro tipo De formato Espero que Que les guste Y nos puedan seguir Apoyando Para llegar A más personas Y bueno Este ¿Puedo Date una Una última Conclusión? Sí Sí Claro Claro Adelante Mira Este Vi que ahí Muchas Muchas personas Empezaron a Escribir Preguntas Para que no Vean que no Van a ser Ignoradas Nada más Dame un momentito Y con gusto Lo vemos ahí En la publicación ¿Qué te parece? Vale Este Más bien Para la próxima Yo creo que voy a ir Recopilando las preguntas Para dejarlas Hasta el Hasta el final Aunque a veces Es que el detalle Es que A ver Lo que pasa Es que no No quería interrumpir Primero al profesor Para meter una pregunta Y segundo A lo mejor Recopilarlas Hasta el final De todo Nos va a llevar A volver a retomar Temas que a lo mejor Ya Ya Tocamos Entonces Igual Este Vamos a buscar La manera De que De que el público Tenga una participación Mucho más directa Tal vez Dejando Pidiendo las preguntas Incluso antes De que empiece El directo Ya Buscaremos La manera De hacerlo Más participativo Este Como les digo Pues ahorita Es el primer programa Ya Buscaremos Retroalimentación Y buscar La manera De que De que se haga Esto lo mejor Posible Este En fin Pues ya sería Todo de mi parte Si no quiere agregar Nada más Profe Bueno Muy bien Entonces Nos vemos En la próxima El día viernes El próximo viernes Esperamos Que nos puedan Acompañar nuevamente Esperamos Que nos puedan Apoyar nuevamente Fue un gusto Y muchas gracias Hasta la próxima Señores Gracias Gracias